el tema de la cámara que tal amigos como estan el dia de hoy como se hizo un video en la mañana es el cumplea de nuestro amigo Juan Carlos Cáceres y nuestro amigo Eric Dormans miembros del team Disfruta Pescar asi que quiero mandar un saludo muy especial para ellos, saludos Juan Carlos, saludos Eric y y también quiero saludar a todos los padres pescadores que siguen el canal y aquellos que no también porque el día domingo fue el día del padre, por lo menos aquí en Perú así fue, se celebró el día del padre hace dos días y yo también estuve pasando con mis padres un largo fin de semana hasta el día de hoy que recién regresé acá a la ciudad de Arequipa y estoy poniéndome ahí a editar los videos que estábamos un poco retrasados con ese tema saludos Luis hola amigo Elard dice saludos Efraín Mamani hola Disfruta Pescar siempre viendo todos los videos gracias Efraín hola Elard cuando subes el video de punta de momo justo estoy editando ese video Yander justo estoy editando el día de hoy he venido un fin de semana bien largo para pasarla con la familia ahí hemos salido a pescar con mis hijitos primera vez que salgo con mis pequeños y ha habido sorpresas ha habido lenguado ha habido corvina y hasta el día de hoy hemos estado ahí en la playa recién hemos regresado saludos Luis Dianderas Efraín Mamani saludos Juan Órrego saludos desde Chile dice Carlos Casper presente desde Guatemala saludos hasta Guatemala John Achatelar cuando vienes a playa enfermera están saltando lenguados no me digas ya vemos últimamente con la suba del combustible amigos está siendo un poco complicado hacer viajes bien largos estamos teniendo viajes cortos nada más porque el combustible está que se sube cada semana y es un dolor de cabeza Edu Edu Tucunaga saludos Edu Helar buenos videos un buen tema para tu canal conversar en la diferencia en la diferencia de frenos ABS y frenos de disco ventajas y desventajas cuando los peces tienen buen tamaño gracias Edu buen tema de conversación no estoy muy informado bien al detalle de ese tema pero lo voy a hacer para que en la siguiente charla se pueda conversar sobre ese tema de los frenos pero si tengo entendido que los carretes de gama más alta tienen un sistema de freno que les permite prolongar su tiempo de vida sobre todo cuando peleas con bestias que normalmente aquí en las costas de Perú por lo menos no hay corvinas o no es común cruzarnos con corvinas que superen los 10 kilos los 8 kilos no es poco común pero de haberlas nuestros carretes quizá no durarían el tiempo que normalmente dura entonces de este tema vamos a conversar para la siguiente gracias Edu Willy Arce saludos Willy Arce saludos Ángel Andrés Checo entonces amigos pueden empezar a hacer sus preguntas vamos a empezar a conversar yo quería conversar acerca de bueno empezar con este tema del conversatorio me llegaron unas chispas de chile demoraron en llegar pero llegaron estas chispas de tuto fish no sé si se logrará ver ahí ahí está tuto fish está todo ya el logo está un poco raspado porque lo utilizo en mi muslera y como normalmente el agua suele bañarme bastante pues ya se fue raspando el logo y se ha ido descascarando pero ya grabé el video unboxing para hablar un poco sobre estas chispas pero vamos a recalcar un poquito aquí vamos a empezar con este tema de las chispas normalmente la chispa el objetivo de una chispa es llegar un poco más lejos es un señuelo metálico cuyo objetivo es llegar bien lejos y no solo eso trabajar a diferentes profundidades y se le denomina chispa porque obviamente tiene un juego que con el brillo del sol y el brillo que tiene el señuelo chispea emite destellos entonces por eso normalmente se le denomina chispa algunas chispas tienen más nado que otras otras son más gorditas que otras otras son más alargadas que otras pero en este caso tutofishing tiene esta forma de gota que le permite llegar bien lejos y lo interesante es que tutofishing le agrega un sistema de villas interno no sé si se logrará escuchar si se escuchan a mis hijos es porque aún están despiertos entonces no sé si se escucha algunas tienen ese sistema otras no tienen el sistema obviamente para que para que muy aparte de que la chispa sea atractiva por el tema del brillo también sea atractiva por el tema del sonido entonces estamos probando ahí las chispas tutofishing ahora actualmente le han hecho una mejora acá al conector porque es un poco complicado colocarle un snap normal de los que utilizamos porque lo utilizamos normalmente snap chicos para que no nos condicione mucho en el lanzamiento cuando empiezas a utilizar snap un poco grandes con señuelos livianos afecta un poco su lance pero cuando empiezas a utilizar este tipo de chispas que tienen la perforación un poco adentro esos snap chicos que te sirven para lances largos con señuelos no entran entonces necesitas acondicionarles este tipo de snap que son un poco más grandes pero que a la larga no te afecta mucho en el lance porque la chispa al ser pesada ya tienes un lance normal un lance grande pero actualmente la chispa tutofishing ha tenido una mejora le han hecho una argollita aquí para no tener este problema con los snap entonces ahí vamos a empezar a probar saludos para la tienda tutofishing store allá en chile héctor lizara saludos desde lima del grupo hermanos de escamas a que también en lima hay un grupo hermanos de escamas saludos porque acá en el sur está nuestro amigo eddie herencia con su incluso canal de youtube que se llama hermanos de escamas saludos para eddie también andré medina dice hola saludos desde arequipa irás al torneo de pesca en mollendo no lo creo porque recién acabo de llegar el día de hoy de mi de mi salida de pesca y se me ha acumulado bastante material a menos que en estos días me desocupe edite hartos videos y me deje un poco de tiempo recuerden que en mollendo se está realizando un torneo de pesca que es totalmente gratuito ahora vamos a hacerle un poco de cherry a este tema de mollendo voy a buscar el banner mientras tanto voy a hablar son tres categorías que se van a dar en mollendo una es pesca en el muelle turístico para los que han visto otra es pesca en las peñas en la isla y otra es pesca en la playa en playa abierta ambas categorías las tres categorías son totalmente gratis sin embargo las dos primeras que es pesca en peña duran solo un par de horas de seis de la mañana a ocho de la mañana si no me equivoco y la única que dura un poco más es la pesca de orilla en la playa número uno esa dura creo de seis a once de la mañana entonces es totalmente gratis amigos ahí lo está organizando la municipalidad de mollendo aún no sé qué premios habrán pero a todas las personas de mollendo de arequipa que puedan ir capaz nos veamos en la playa número uno en este en esa categoría no la categoría playa de orilla a veces caen buenos lenguaditos me han dicho que está entrando corvinita también y eso es interesante porque pueden darse sorpresas en ese torneo no encuentro no encuentro la pantalla para hacerle su cherry a los amigos de 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 mollendo qué bueno que ya los municipios estén inculcándose en este tema de la pesca deportiva porque así a ver dónde está porque así más personas empiezan a a verlo como una buena opción para distraerse sobre todo para ir en familia pero ya saben en mollendo organizado por la municipalidad de mollendo totalmente gratis el torneo el 29 de junio al siguiente miércoles por por fiestas de san pedro y san pablo por fiestas de san pedro y san pablo ahí está mi concurso de pesca puerto bravo de mollendo festival del mar en homenaje a san pedro y san pablo el miércoles 29 de junio ojo y observen las horas y las categorías la categoría a que es muelle turístico va a ser de 2 a 4 de la tarde o sea solo son 2 horas nada más que va a durar esa categoría la categoría b va a ser en la mañana de 6 de la mañana a 9 de la mañana en la playa número 1 que es pesca en peña y la categoría c es en orilla en la playa número 1 hasta la tercera playa desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana las inscripciones son gratis sin embargo solo se van a poder inscribir hasta el 24 de junio y ahí estamos dejando los números bueno el número al cual se pueden contactar 999-60-66-56 entonces hasta el domingo 29 hasta este viernes tienen aquellos que desean participar tienen hasta este viernes nada más para separar su cupo y es totalmente gratis amigos totalmente gratis aún no sé qué premios se darán aún no sé qué premios se van a dar pero es una buena iniciativa vayan con la familia a ver vamos a ver qué comentarios hay me preguntaron si va a ir capaz vaya y si voy va a ser el torneo de la playa número 1 el único inconveniente es que es a mitad de semana no es un fin de semana queda un miércoles eso es lo que Juan Quira hola mi estimado Saludos desde Puerto de Hilo Saludos Juan Quira Felipe Ignacio también saludos para él saludos para Cajamarca Luis Líñan saludos Luis Emerson nos pregunta hola Emerson Jarlop Jarlop René Olmedo hola mi amigo te sigo mucho me encanta la playa pero a mano con caña soy un gran saludo para ti el video siempre reforzando el conocimiento de la playa gracias me dice nuestro Gerardo Rafael Díaz Pula cuando se te video del campeonato estoy diciendo las pruebas que salga pasado de semelo para pesca de lenguado Luis depende de tu escenario para normalmente hay que ver la profundidad de la playa si es una playa es bien profunda de Honorial también una lulli te va a ayudar bastante con el tema de la columna y de la lengua y te va a ayudar a profundizar un taco podrido también te va a ayudar a venir por el fondo con un lado muy lento te va a ser bien atractivo porque es bien profundo normalmente el magno el de angler y el de su son dos señores que te pueden ayudar bastante para posas bien profundas bien letal entonces si es que tienes una una posa profunda puedes coger este slayer miren voy a poner ahí por el brillo de la pantalla no se logra apreciar bien pero ahí está un slayer que es un señuelo de paleta bien amplia o el magnum que son señuelos similares m magnum 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 disculpen estos son todos los señuelos que han ido dando capturas alrededor y acá hay un magnum este es el magnum de su si te das cuenta por la paleta bien amplia va a agarrar buena profundidad entonces si estás en una playa bien profunda puede ser el magnum puede ser el slayer un señuelo que te va a dar capturas de lengua si vas a una playa de arena que no tiene mucha profundidad un señuelo que te puede servir es el shimano girame minou 3 en este caso puede ser el 02T que 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 debido a su efectividad y poca producción se está elevando bastante de precio pero también está apareciendo un señuelo similar que es el flat minou 3 que debe estar por acá a ver flat 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 donde está el flat oye no está el flat acá está el flat minou 3 oh que grandas el flat minou 3 es un señuelo que está inspirado en el girame minou 3 de shimano y cuesta la mitad más o menos del precio obviamente tiene algunas desventajas como el tema de los anzuelos pero se cambian al fin y al cabo se puede mejorar el tema de los anzuelos pero este señuelo es ideal para zonas de playa de arena un poco planas y si tienes una zona de arena combinado de media profunda sientes que es media profunda los un realis siempre va a ser efectivo un realis de duo donde están los realis de duo por ejemplo yo tengo este de acá el peruvian sayori un realis hierba y de duo puede ser un un solera de hook donde están los soleras de hook ya en el tema de este este modelo del solera oye donde está me pierdo en todo todo este en todo este mar de señuelos acá puede ser el solera de hook siempre los colores sardinita los colores naturales pejerrey a mí me gustan más puede ser el cambra y 110 de mgx el chile nasa sin de surinoya esos señores se acomodan bastante cuando el escenario es ni muy plano ni muy profundo a ver vamos a escupar que vibre mucho la caña el haré una pregunta mañana por misión está en 1.3 pero con correntada 19 cómo es como es el oleaje con esta correntada lo bueno es que tienes poco oleaje lo malo es que tienes mucha correntada significa que el fondo del agua el fondo arenoso va a estar va a estar chupando mucho lo cual quizás para el lenguado no es muy cómodo lo bueno es que no tienes mucho golpe de ola lo que podría implicar que normal van a acercarse las curvinas pero esa correntada no es muy agradable sobre todo si te vas a meter al agua entonces no es muy agradable para bucear para nadar para pescar si el oleaje te ayuda bastante tienes 1.3 de oleaje en peñas normal quizás golpea un poquito más salpica un poco más pero como no hay mucha altura en ola no va a ser tan dramática la escena como tienes una correntada 19 las olas se van a chupar más tiempo de lo normal y va a demorar en venir el siguiente grupo de olas eso es todo lo que va a pasar entonces mientras estés en una peña que tenga bastante volumen de agua debajo o sea un pozón normal vas a tener efectividad ahí está mi hijita normal normal en playa de orilla más bien esa correntada haría de que las olas salgan bruscamente bien lejos y después se vuelva a chupar hasta el fondo después vuelva a salir entonces en playa de orilla si sería incómodo la correntada porque tendrías que acercarte demasiado al borde para hacer un lance y salir corriendo antes que venga la siguiente ola y te te moje por así decirlo entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de correnta se empeña normal Efraín dice el ayer me compré una caña de Shimano para empezar que tal te parece la marca es buena o mala para spinning Shimano es muy buena marca sin embargo yo considero que las gamas medias bajas de Shimano las que están 200 soles son muy buenas son muy fuertes pero más pesaditas de lo normal con respecto a otros modelos que tienen el mismo precio que quizá no tengan la misma fuerza porque al final acabo una vez va a peñas y quieren levantar unas bestias con la caña y ahí la Shimano normal te va a trabajar quizá las otras sean un poco más livianas no te sean tan bruscas como la Shimano para levantar bestias pero son más livianas entonces para spinning normalmente uno no tiende a levantar tanto las capturas no hace tanta fuerza al levantar una corvina de un kilo por ejemplo si te fijamos normalmente la trabajas bien para que la orilla te ayude para que la ola te ayude a sacar a la captura en la orilla o para que en peña te deje la corvina durmiendo entre las peñas entonces uno tiene que ser un poco más astuto pero yo considero que para spinning uno debe buscar un equipo un poco más liviano porque está constantemente lanza y lanza y lanza pero 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 la Shimano es bien fuerte va a soportar las torpezas que a veces uno comete cuando está empezando ojo a veces uno lanza con el carrete cerrado a veces uno golpea un poco la caña entre otras cosas entonces yo considero que sí para empezar está muy bien capaz con el tiempo cuando te des cuenta que te guste más spinning busques un equipo un poco más liviano pero para empezar está muy bien saludo desde Ailo José Paga José Paga José Paga ¿qué va a pagar? José Peña Copa un saludo desde Arica Chile a todos los pescadores y a todos los padres saludos para todos ellos en su día a los papitos no se escucha bien dice no sé si no sé si sea mi micrófono pucha no sé la verdad me agarraste ahí Johnny Vilca dice buena charla saludos Johnny consulta ha coincidido el reloj con tus salidas ah ya este reloj de pesca principalmente yo lo utilizo para predecir la marea baja y con respecto a la actividad en los peces pues ha habido fechas en las que sí y fechas en las que no y eso es algo yo considero que normal en la pesca no la pesca no es del todo predecible entonces yo considero que recuerden que el reloj está basado en la influencia de las fases lunares en la pesca según lo que comentan algunos expertos en la pesca o mejor dicho lo que comentan según lo que se cree de la influencia de la luna en la actividad en los peces pero como la pesca no es predecible entonces hay días en las que sí coincide hay días en las que no por ejemplo hay días en las que ves que hay harta actividad en los peces y no tienes peo explicadas entonces lo que nosotros decimos a veces es que el reloj muestra actividad pero no te muestra dónde no te muestra si es en esta posa o es en otra posa porque si nos ha pasado que hay amigos que si les ha resultado bien una salida de pesca mientras que nosotros no tanto entonces es un tema de seguir más que todo la intuición a mí me sirve bastante para ver las mareas bajas porque como se mostró en el video te indica mientras más actividad en las dos horas que te indica bastante actividad en el reloj significa que estás a dos horas de la marea baja entonces yo ya más o menos sé a qué hora va a ser la marea baja consulta a buenos días alfonso espinoza saludos alfonso espinoza damián durán saludos desde concepción chile acá mi zona desde el 2010 del terremoto cambió toda la pesca salen pescados tarde mal y nunca dice tienes alguna información sobre post tsunamis versus pesca no sea menos que haya modificado el fondo marino haya perjudicado por ejemplo todo el ecosistema nace de de los elementos más básicos que por ejemplo el fondo arenoso si empieza a contaminarse mucho el mar el fondo arenoso perjudica por ejemplo a que se desarrolle el muy muy cuando hay muchas mucha especie de lama que incomoda el crecimiento del muy muy si por ahora se ve afectado las zonas de sargazos o de aracantos impide que desoben ciertos peces impide que se desarrolle ciertos crustáceos que al final de cabo es ahí donde empieza digamos la cadena alimenticia yo considero que si esos ecosistemas son afectados directamente influye en la pesca en general entonces para que un tsunami un terremoto haya causado eso quizás haya arrasado con ciertos no sé yo me imagino ecosistemas micro ecosistemas haya arrasado con eso para que haya afectado tanto a la pesca si estuviéramos hablando de de centroamérica estaríamos hablando quizás de corales arrecifes de coral si un tsunami es capaz de destrozar un arrecife de coral podría realmente afectar un ecosistema macro entonces capaz eso haya pasado que un el ecosistema el equilibrio que había en el ecosistema ha sido arrasado por el tsunami pienso pero acá en acá en Perú en el tú me hablas del terremoto del 2010 acá en Perú acá en el sur de Perú acá en Arequipa hubo un tsunami en Camaná en el año 2001 yo no sé cómo habrá estado la pesca años antes pero sé que ahí siempre pescaban corvina y se mantuvo ese tema de la pesca de corvina años después hasta el año 2013 2014 la pesca de corvina no se vio afectado hubo un tsunami que no afectó la actividad de la corvina y del lenguado lo que sí afectó fue la mala práctica del uso de malla de las redes el abuso del uso de las redes hizo que la corvina se alejara bastante eso fue años después todavía pero si hablamos de un tsunami es el tsunami que más recuerdo del año 2001 acá en el sur de Perú saludos con bravo saludos series y pasatiempos dice el hermano Marcelina Benítez saludos Celar desde Supe saludos a los canallas fishing de Arica Juan James series y pasatiempos a Virgildo saludos Virgildo nos cruzamos con nuestro amigo Virgildo el sábado si no me equivoco el noma de Jesús y la corvina terminó en un rico sudado mi papá hizo un sudado bueno al final yo le obsequié a mi papá su corvina por su día feliz día papá tu regalo es un lenguado y una corvina porque al final Virgildo te comento que pescamos un par de lenguados más y al final ese fue el obsequio para mi papá haz lo que quieras con el lenguado con la corvina mi papá hizo un sudado cerca para 10 personas porque la familia había cantidades de invitados en casa nos tocó un pedacito de corvina para cada uno saludos Jaime Fabián González dice desde Santa Marta Colombia la tierra de Radamel Falcao García Carlos Vivesga y Garaviel García Mar que dice Santa Marta oye verdad que se pesca por allá Jaime no sé yo un día fui a Colombia pero fui a hacer otras cosas no a pescar me quedé con el bichito cuando haces un video de pesca en bote ya me conseguí un amigo amigos que tiene su bote ahí en Quilga voy a ver voy a persuadirlo para salir con él a pescar obviamente en bote obviamente la pesca en bote es más una actividad que ellos lo ven como su fuente de ingresos principal entonces más que divertirse ellos salen a trabajar por ahí yo puedo salir también a trabajar para grabar algo de ahí con bravo amigos un saludo de el club de pesca Los Tomoyos desde Iquique saludos para el club de pesca Los Tomoyos hermanos de escamas dice hermanos de pesca no de escamas ah hermanos de pesca había leído mal Eddie amigo gracias por el video soy tu hincha dice Jonathan Casanova hola soy de Lima quiero ir a pescar Arequipa que sitios me recomiendas ya que me voy con mis padres que no caminan mucho pero aman la pesca chapucha chapucha los lugares donde son así fáciles de acceso también acceden rápidamente los malleros entonces ese es ese es el gran dilema últimamente conseguir buena pesca implica caminar bastante implica ir a zonas un poco arriesgadas te podría recomendar si quieres buena corvina en Camaná está el faro el faro de Camaná pero es un tema de suerte a veces te cruces con la buena corvina entonces son sucesos que a veces pasan al año dos tres veces entonces imagínate uno saldría al faro de Camaná quizás en un mes todo el mes y quizás no tenga capturas pero es el lugar más tranquilo en el que puedas ir también podrías venirte al lado de la virgen viniendo de Camaná para Quilca ahí te vas a topar con buen lenguado te puedes ir para el lado del túnel de Quilca que también entra corvina cuando está haciendo repunte de llena en las tardes el lado del túnel de Quilca son lugares de playita de arena tranquilitos que de cierta manera la pesca aún te podría dar alguna sorpresa te recomendaría la playa Cardones para el tema del lenguado pero en los últimos en los últimos no sé qué podría decir en las últimas temporadas como que ha disminuido entonces también sucede como en el faro a veces te topas con buen lenguado te puede dar sorpresas y eso es todo el arte de Camaná Punta de Bombón son los escenarios en donde yo he visto que por lo menos tienen las playas cercanas a mí me gusta irme para el lado del sur para Punta de Bombón porque las playas son relativamente cercanas digamos no tienes resultados en Cardones agarras y te mueves a Playuela Chica que también es de arenita y cuando entra el lenguado entra buen lenguado pero está cerquita a 10 minutos nada más 15 minutos no tienes resultados en Playuela Chica te mueves a Lomas de Jesús que está también a unos 10 minutos 15 minutos entonces son playas relativamente cortas o después te mueves a Moquinto o después hasta el esfuerzo te vas quizás hasta Platanales quizás unos 15 minutos más o Guaguaquiqui entonces así tienes las playas relativamente cerca como para que si no tienes resultados en una te mueves a otra eso es lo que me gusta por lo menos de acá del sur de Arequipa Alex Valencia me dice hola amigo saludos desde Zona Fishing y lo Perú saludos Alex Diego Tuyo dice hola Elar saludos desde Tagna Diego Carlos Yampier Ramos Rivera saludos Elar desde Arequipa saludos Carlos Yampier no fish no dish dice ya pescaste con arvejas verdes es muy efectivo pruébalo en serio no 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 he probado con arvejas arvejas verdes nunca 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 que suelen pescar con eso Fernando Díaseas hola Elar hay alguna técnica infalible para que la esposa nos deje ir de pesca seguido pucha eso es depende si traes pescado seguido te puede ir a pescar seguido lo cual es improbable a menos que vayas a lornear la lorna siempre asegura de cierta manera que vayas a traer peces a casa la otra es que ayudes bastante en casa ayudes a limpiar a cocinar te portes muy bien y la esposa con mucho cariño te va a dar tu permiso pero lo que más le va a gustar es que le traigas pescado y que después de eso le sigas ayudando al final y a cabo eso es lo que buscan más las esposas que uno ayude bastante en casa Luis Ponce pesca 4x4 saludos para Luis Ponce saludos desde Lima dice Juan Henry Andrade Rosario Marcelino Benitez saludos desde el norte super Fibonacci dice hola me gusta cuando hace los videos y cocina se extrañan esos videos saludos desde Chile si ya están ya tenemos material para esos videos ya ya tenemos material lo que lo que falta es tiempo pedita pero ya tenemos material ahí hemos hecho un arroz chaufa con bonito por ahí hemos hecho una que otra fritura hola Carlos Ruiz de Santiago saludos Carlos Ruiz Castillo de Santiago de Chile José Miguel Espinosa hola saludo desde las regiones de Bio Bio en Chile del grupo de pesca no sacamos nada en serio no sacan nada saludos el arneí pauca chacón herman vergara herman como estás saludos el arneí recuerda que te espero en la serena Chile soy herman vergara saludos herman el arneí está mal la conexión ya no me he dado cuenta estoy confiando ahorita en el en el wifi y en mis datos espero que se mantenga en las playas de Pukchun que señuelos puede usar dice Jampier Ramos en playas de Pukchun las playas son un poco planas un poco estiradas te recomendaría el flasher de Sugoi que pesa 30 gamos y llega bien lejos también el flash Minnow de Sugoi y como dije está inspirado y por ende también te recomiendo el Shimano Hirame Minnow 3 entonces ambos señuelos el flash Minnow digo el flat Minnow 3 de Sugoi y el Shimano Hirame Minnow 3 de Sugoi te van a resultar pero principalmente porque la playa es bien estirada entonces tiene los pozos un poco alejados y el señuelo por ejemplo el release es muy efectivo pero en playas tan estiradas muchas veces cae no en el pozo sino en la jeta del pozo y no te va a resultar tan efectivo porque no está cayendo dentro del pozo a menos que te metas hasta que el agua te llegue a la cintura lo cual es un poco arriesgado pero te recomendaría el flasher de Sugoi el flat Minnow 3 de Sugoi el Shimano Hirame Minnow 3 de Sugoi que llegan bien lejos obviamente señuelos que son un poco más pesados como el Fulcrum el Fulcrum de Duo que es el comodín ese señuelo se acomoda casi todos los escenarios solo hay que trabajarlo bien con la caña por ahí llévate unos Jig que tengan triple porque como ya sabes a veces cuando no quiere picar el lenguado usando Jig tienes la posibilidad de robarte uno que otro lenguado y es lo que pasó este fin de semana en el día del padre fuimos a una playa donde no quiso picar el lenguado lancé un Jig y picó más que picó lo arranqué de acá de las agallas lo robé pero ya por lo menos se aseguró la pesca y es porque estaba ahí el lenguado entonces te recomiendo siempre llevar un Jig y por cierto en las playas de Pukchum hay unos lenguados saboreazos quizás no abundan es decir en el día quizás no saques todos lenguadazos pero tranquilamente te puedes sacar un buen lenguado de 5 kilos aproximadamente hay buenos lenguados en Pukchum Edwin Rolly Alferes Ninaja hola soy de Tagna un saludo para la familia Alferes que somos tus seguidores un saludo para toda la familia Alferes espero que hayan tenido un bonito fin de semana celebrando al papito de la casa Graviel Roldán Choquecota buenas noches amigo Saludos Juan Carlos buen amigo disfruta disfruta pescar un cordial saludo me gusta ver tus videos de pesca Juan Carlos de Santiago de Chile para un amigo pescador de Perú que las banderas 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 ¿dónde puedo comprar esos señores dice Carlos Jampier Ramos hay varias tiendas te podría recomendar en Lima Perú pesca es una de ellas Mundo pesca es otra de ellas Sport Fishing tiene los señores MGX ahí podrías conseguir el Camber 110 MD después aquí en el sur te podría recomendar la tienda de Alex Valencia Zona Fishing en Hilo la de Ronald Ali también en Hilo Tres Anzuelos en Hilo en Tacna te podría recomendar la tienda de MGX también está en Tacna nuestro amigo Saúl Maquera que es comercial Maxi entonces más que todo depende de tu de tu lugar de estadía hay varias tiendas y muchas de ellas muy aparte de que quizás no estén en tu localidad te pueden hacer envíos a nivel internacional a nivel nacional te pueden hacer envíos entonces no necesariamente tienen que ser tienen que sean de tu ciudad Juan Traslaviña hola amigo Elar desde la ciudad de la Serena de Chile te saludo consulta ¿qué línea de pesca me recomiendas? ¿un monofilamento o un multifilamento? generalmente pesco en playa abierta bueno tiene que ser multifilamento porque el monofilamento tiene la desventaja de que es muy grueso para la resistencia que soporta te entra muy poco monofilamento en la bobina del carrete y por lo general tiene memoria a menos que te compres un monofilamento de calidad que tiene muy poca memoria pero normalmente los monofilamentos económicos tienen poca memoria digo tienen bastante memoria y que es la memoria pues es que cuando sale de la bobina queda todo torcido todo enroscado entonces eso va a impedir que tengas unos lances bien largos entonces por eso el multifilamento te va a convenir al 100% porque vas a tener lances más lejanos además estás en playa de orilla y necesitas sí o sí lanzar lanzar señuelos que superen los 50 metros de orilla entonces sí o sí multifilamento que espesor te recomendaría un 018 un 016 es un poco fino te serviría bastante pero como recién estás aprendiendo capaz lo descuides un poco al multifilamento y se te viene por quemar entonces un 018 un 020 puede ser para playa de orilla que recién estás empezando para que no quemes el multi tan rápido te va a permitir el lance largo un 023 resultaría grueso para playa de orilla pero te va a dar la confianza de que quizá no se te queme rápido el multifilamento y pueda seguir lanzando normalmente espérame un ratito espérame un ratito ahí está amén buenas amigo buenas amén te vi en unos videos con los urinoya jaguar jaguar que serie usas recomiendas ese carrete y cual recomendarías el jaguar que yo utilizo es el jaguar 4000 de surinoya es un un carrete que tiene 10 radodamientos si no me equivoco a ver donde está acá está es el jaguar mucha luz vamos a apagar un ratito ahí está es el jaguar 4000 es un carrete es un carrete y es algo que también traen otros carretes ojo es que en algunos momentos en el lance se cierra el pica entonces este es el jaguar 4000 viene con una con su manivela aparte y como digo tú haces el lance a veces pasa a veces no es que a cada rato a veces pasa de que debido a la bastante fuerza que uno le mete en el lanzamiento el pica se cierra solo y a veces tú tienes una línea fina como en este caso un 018 y al cerrarse fuerte el pica y está saliendo fuerte tu línea se corta la línea y pierdes el señuelo entonces es algo que se puede solucionar he visto que algunos amigos en la punta de bombón tienen una liga acá en el mango del carrete y cuando abren el pica aseguran con la liga de que el pica no se cierra entonces hacen su lance normal le sacan la liga y el cierra en el carrete porque no es este no es un problema en si solo del jaguar es de otros carretes otros carretes incluso muchísimo más caros que el jaguar ojo entonces sería la única desventaja por todo lo demás es un muy buen carrete tiene fuerza obviamente como le digo tiene 9 rodamientos 9 más 1 entonces bien 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 versátil y aparte viene con dos bobinas lo que permite que tú en una bobina tengas un multi fino 016 018 y en otro tengas un multi un poco más grueso para ir a playas a peñas de traba un 023 entonces solo cambias la bobina y no estás cambiando cada rato del carrete también estoy utilizando el lomas 3.0 de mgx y hasta el momento no me ha dado ese problema de que sea cerrado obviamente debido a ese problema del cierre del pick up es que yo en mis lances a veces procuro no meterle una fuerza tan brusca no hago un lances con fuerza tan brusca porque ya he perdido señuelos con el pick up que se cerró automáticamente no solo hablo del jaguar no me acuerdo en que otro carrete tenía que tenía ese problema pero no solo es del jaguar ojo entonces actualmente mis lances tienen cierta fuerza pero es una fuerza un poco más medida más controlada pero si lo recomiendo si lo recomendaría porque es económico y para los precios muy bueno dice C Gutiérrez un youtuber chileno recomendó lo que su opinión son las mejores imitaciones que no pueden faltar incluso el lenguado Silent Assassin claro el Suboi Flatmino Chilean y una imitación del real está muy bien están muy bien son imitaciones yo más que imitaciones prefiero llamarlos señuelos que se han inspirado en otros modelos porque si hablas de imitación estás hablando de algo que no es del todo leal por así decirlo entonces para mantenernos en una mentalidad próspera abundante se llama yo prefiero decirles señuelos que se han inspirado en otros modelos compadre que recomiendas para pesca de orilla de mar saludos Fernando Lorenzana dice específicamente que señuelos de cañas carretes carnada que recomiendas para pesca de orilla de mar no sé primero entender que pescar con señuelo es un poco más complicado que pescar con carnada entonces con carnada puedes tener más picadas con señuelos no tanto pero con señuelo puedes obtener quizás capturas un poco más selectas corvina lenguado obviamente por ahí puede picarte la hornita pero principalmente está orientado a ese tipo de pesca y normalmente es más para personas que buscan divertirse un poco más con las capturas porque una cosa es pelear con una corvina con caña y otra cosa muy diferente es pelear con una corvina con línea de mano por ejemplo los que pescan por barro de chivo donde normalmente no se deja correr mucho al pez a veces lo controlas lo trabajas más incluso a los lenguados los trabajan un poco más rápido entonces con caña hasta tienes el miedo de poder perder a la captura entonces todo eso en conjunto hace que uno bueno por lo menos a mí me divierta más pescar con caña porque tienes esa duda de que se puede escapar tienes que manejar ciertas cositas como trabajar con las olas hacer que la ola te lo deje en la orilla entonces muchos hemos perdido capturas por desesperarnos y querer sacar rápido al pez entonces todo esto es como una especie de reto de desafío por eso yo me agrada bastante este tema de pescar con señuelo más que con carnada no es que con carnada no sienta lo mismo pero ya pesqué con carnada cuando era más joven me gusta más pescar con señuelo entonces en realidad hay muchos muchas cosas que recomendar en la pesca de orilla pero sería bueno que Fernando que me especifiques bien la pregunta aunque ahí abajo dice o qué tipo de carnada dice para pesca el mar a la carnada muy muy ahorita vamos a ver si la carnada hola amigo elar que señuelos recomiendas para lenguado colores gramos etcétera con respecto a colores prefiero siempre mantener los colores color natural por lo general un sardina un pejerrey y cuando hablo de ese tipo de colores hablo de señuelos que tengan los costados plateaditos mientras más natural sea el señuelo para mí me agrada más me da más confianza en utilizarlo normalmente utilizo señuelos de colores más llamativos cuando son atardeceres o cuando están empezando a aclarar el día porque normalmente son un poco más oscuros y a veces su silueta es más marcada que un señuelo plateado por ejemplo solo son en los atardeceres o en las madrugadas cuando utilizo señuelos de colores bien llamativos pero en el transcurso del día procuro utilizar señuelos en colores naturales de costados plateados más que todo de ahí con respecto a que en gramos para el lenguado tiene que haber una recogida muy lenta entonces con respecto a gramajes pocas veces utilizo señuelos muy pesados que superen los 30 gramos los 35 gramos y si lo hacen son señuelos de sistema de villas o de pistón porque están los señuelos de 39 gramos por ejemplo que tienen el peso fijo concentrado en la pancita que hace que no pueda recoger tan lento porque si recoges lento el señuelo se viene arrastrando traiendo muy muy ojo que ese señuelo tiene su escenario y su escenario son pozones correntosos y ahí dan lenguado pero si hablamos en términos generales la mayoría de escenarios para el lenguado son un poco más calmados entonces necesita señuelos del denado bien frenético como el realis de duo a ver voy a intentar mostrarles algunos acá de mi caja de señuelos a ver acá tengo el realis de duo quizás el realis yerba 120 sp el suspending de duo sea el que más lenguados te vaya a dar ahí lo están viendo porque tiene un nado bien frenético pero mi recomendación sería que no lo recojas rápido recógelo lento y el señuelo va a venir así con el nado suficientemente atractivo para que te dé lenguado entonces te recomendaría eso que sucede con los señuelos que se inspiran en este señuelo en el realis yerba porque vas a encontrar tu en aliexpress señuelos de ese tipo no tienen el lanzamiento que tiene este señuelo este señuelo pesa 18 gramos los señuelos que están inspirados en ese señuelo pesan por ahí también 16 gramos algunos pesan 20 gramos por ejemplo mire este señuelo de aquí que está inspirado en el realis ambos son del mismo tamaño ambos tienen la misma paleta pero la gran desventaja que tiene este de aquí es que lanza muy cercano lanza promedio 40 metros 35 metros el realis te mantiene un lance de 50 55 metros entonces como que hay una diferencia de 15 metros en el lance pero si el pozo está cerca a la orilla te va a dar buenos lenguados también entonces estamos hablando de un señuelo que nada muy bien lo suficientemente atractivo para que te dé lenguado pero con recogidas normales suaves entonces yo lo recomendaría este señor me ha dado muy buenos lenguados ojo buenos lenguados este que ni marca tiene ojo no tiene ni marca por arriba ni marca por abajo el realista a mi me ha dado muy buenos lenguados de ahí que otros señuelos recomiendo para lenguado todas estas versiones que están inspirados en el IMA YODO 110 MD cuáles son esos modelos tenemos el Cambrai 110 MD es un muy buen señuelo tiene muy buenos colores tenemos el Solera tenemos el Solera 110 F de HOO son dos señuelos que están inspirados en el IMA 110 MD que son señuelos muy efectivos muy letales para el lenguado capaz el realist tenga un lado un poco más marcado pero el realist es suspending y profundiza hasta un metro y el detalle está que en zona de traba a veces el realist no sale a flote como para salvarte de la traba se mantiene ahí y ojo que es efectivo ahí y te va a dar lenguados en zona de traba pero si lo trabas chao señuelos y es ahí donde entran estos señuelos que son un floating y mantiene ese nada mantiene esa efectividad pero lo bueno que tienes que al hacer floating puede salir hacia arriba y esquivar la zona de traba entonces también son muy buenos señuelos entonces podríamos seguir hablando de bastantes señuelos que son efectivos pero en general te recomendaría esos señuelos que son livianos 20 gramos 17 gramos que tienen un nado bien frenético pero con recogida lenta se mantiene en el nado entonces utiliza una recogida lenta y otra gama de señuelos por ejemplo me gusta el cambra y 120 md de mgx me gusta mucho llega bien lejos es bien de tal cuando hemos empezado en este tema de pescar con señuelo el cambra y 120 md nos ha dado buenas capturas bastantes capturas y es bueno reconocerlo eso del modelo del señuelo saludo desde santa rosa lebu chile dice nuestro amigo david marcelo recabar fernando lorenzana qué tipo de carnada para pescar en mar depende todo va a depender del escenario en donde estés por ejemplo estamos hablando de una playa de orilla que normalmente tiene muy muy la carnada más efectiva va a ser muy estamos hablando de una playa de orilla que tiene piedras y que combina esa piedra combina choros con con digamos con 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 chumaraca o con pure entonces puedes utilizar la chumaraca puedes utilizar el pure entonces a veces nos contradecimos a veces queremos utilizar muy muy en lugares donde todo es roca nada más y a veces no es efectivo porque no no está acostumbrado ese pez a comer muy muy entonces se utiliza la carnada que se tenga ahí en la orilla si es orilla netamente de arena hay muy muy lo más probable es que también haya marucha y la marucha también va a ser muy muy efectiva capaz haya lombriz machete que también va a ser bien efectiva entonces tenemos que ver las carnadas que hay ahí en en el escenario cercano José Luis la Kiwanako Juanca pasa dice tener un hilo de multi cero cuarenta en el carrete influye en el lance cuando fui a la playa a pescar mis lances eran no más de veinte metros claro tienes un multi cero cuarenta mira el multifilamento de tanto estar lance y lance empieza a absorber agua y por más que el multifilamento tenga un recubrimiento inicial ese recubrimiento inicial se va y empieza a absorber agua si con un multi normal cero veinte cero dieciocho que uno empieza a lanzar bien lejos y poco a poco empieza a sentir que va perdiendo el lance imagínate con un cero cuarenta es demasiado grueso ese multi ese multi yo lo utilizo ¿sabes para qué? para destrabar mis señuelos cuando se traban en la zona de aracanto ahí utilizo ese multi yo tengo acá ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? adivino adivinador ¿dónde está el multi grueso? acá lo tengo ya lo voy a sacar pero ese es demasiado grueso no te lo recomendaría para pescar con con carnada fíjense ya está observen este multi si se ve no se ve ¿qué dice acá? 0.40 a ver vamos a tapar la luz ¿logran verlo? ¿o no se logra ver? no se logra no logra enfocarse ya pero es un multi 0.40 que aguanta hasta 28 kilos 60 libras es bien grueso yo lo compré ¿saben para qué? para armar los anzuelos octopus en algunas chispas quería comprar el dracón pero no había entonces no me quedó opción que compré un multi grueso entonces actualmente lo utilizo cuando se me traba algún señuelo en zona de aracanto entonces agarro y coloco una chispa una luli coloco acá lanzo la luli sobre el señuelo y cuando lo tengo enganchado imagínense que llegaba a reventar los sargazos con esto entonces solo en esas circunstancias utilizo muy grueso ese multi para utilizarlo con carrete por eso tus lances van a seguir siendo de 20 metros cámbialo por un 0.20 el armón buena noche es para pescar chita ¿qué carnada me recomiendas? mi zona de pesca es al norte de Lima depende de lo que coma ahí la chita puede ser la chumaraca o la raca como le conocen también lo que a mí me aconsejaron para la pesca de chita es utilizar carnadas duras el muy muy puede ser pero si es que es muy muy duro ¿por qué? ¿qué ventaja tiene el utilizar una carnada dura de que no te la roban otros peces porque puede estar por ahí rondando la lorna la pintadilla y normalmente cuando sientan que es una carnada dura no van a seguir molestando entonces si tú utilizas una carnada blanda como por ejemplo el piure te la van a terminar por robar los borrachitos los trambollos el jode jode entonces la chumaraca es una muy buena carnada y el piure también es algo que es muy blandito y si utilizas muy muy utiliza muy muy duro mi recomendación sería que hagas la técnica de los masiste los amigos de masiste fish ellos utilizan un anzuelito abajo el plomo abajo el anzuelo arriba lanzan y esperan a que se trabe tiene que trabarse sí o sí la armada y solo solo la picada de la chita logra que se destrabe la armada mientras no haya picada de chita esa armada va a estar ahí sin hacer nada entonces esa es la técnica que ellos utilizan y normalmente están en la zona de traba la chita no están en zonas tranquilas tuto fishing justo nos está escribiendo ahí nos dice saludos amigo el artuto fishing por acá de Iquique un abrazo saludos tuto acá estamos estrenando tus chispas ya nos darán capturas amigo saludos walter alejandro guillermo figueroa mi dentes amigo el art muy buenas noches que nos podría explicar si compara la caña shimano exage 270 versus la mg quiloma 2570 y con qué carrete recomiendas emparejarlos la exage la ex6 la ex6 de qué gramaje es la ex6 ex6 algo así se pronuncia de qué gramaje es la ex6 a mi amigo edu la he visto utilizar esa caña y tiene buenos lances lances potentes pero él más que todo lo que me explicó es que esa caña lo que le da él es la confianza porque es una caña que no se arquea mucho y permite controlar más la captura del pez porque él está en una zona de peñas de rocas en donde algunas veces la corvina corre hacia la peña la deja trabada el señuelo y se escapa la corvina entonces él necesita impedir que eso haga la corvina y una de esas cañas la que le ayudaba a solucionar ese problema es la exage o la ex6 de ahí la loma 2570 la he visto en acción con nuestros amigos ángel del team disfruta pescar ángel tiene esa caña lomas y también me ha parecido muy buena obviamente no es una caña liviana pero la ventaja que tiene es que te permite lanzar hasta 70 gramos entonces puedes lanzar jig de 60 de 50 gramos tranquilamente algo que sí recomendaría sería que normalmente cuando tú tienes una caña 2070 por ejemplo 2570 normalmente un señuelo de 70 gramos no logra sacar el mayor potencial en el lance o sea esa caña va a lanzarte muy bien señuelos que estén en 60 gramos 50 gramos porque ahí es donde está su mayor fuerza digamos para el lanzamiento un señuelo de 70 gramos te va a llegar a la misma distancia que un señuelo de 50 de 55 de 60 gramos estoy hablando de chispa de jig porque ya estás en el tope de la caña pero lo bueno es que esa caña te va a dar fuerza para contener a las bestias entonces yo ambas cañas por ahí las veo las veo muy similares con respecto a la fuerza ¿qué ventaja tendría la lomas? si estás acá en Perú la ventaja que tendría la lomas es que si por ob llegase a pasar que se quiebra el tramo superior de la caña no sé por X motivos en casa la pisotearon te caíste en peñas y se quebró la ventaja que tiene MGX es que te puede vender el tramo superior de la caña sin necesidad de venderte toda la caña entonces obviamente te la vende a un precio muchísimo menor que venderte la caña nueva pero esa es la gran ventaja que tiene MGX aquí en Perú si sucediera eso con la exaje digamos que te caes caes encima de tu caña se quiebra no podrías solamente comprar el tramo superior tendrías que comprarte otra vez toda la caña entonces quizás esa sea la ventaja de MGX aquí en Perú yo imagino que en Chile también porque MGX está en Perú y en Chile con qué carrete recomendarías emparejarlas debido a la fuerza que tienen estas cañas necesitaríamos emparejarlas con carretes 4000 o 5000 que muy aparte de buscar la ligereza del carrete es buscar la fuerza del carrete y una de las personas que yo conozco que más carretes ha matado es nuestro amigo Eduard y Eduard el carrete que no ha podido matar todavía es el carrete del PEN el PEN PURSUITE 3000 también hay PEN PURSUITE 4000 entonces si habría que emparejarlo con un carrete fuerte brusco que aguante esas corridas esas embestidas podría ser el PEN PURSUITE 4000 esa sería mi recomendación ¿qué horario es bueno para la pesca de corvinas? depende acá en Perú o acá en el sur de Perú acá en Arequipa la corvina se ha mal acostumbrado no se ha mal acostumbrado se ha bien acostumbrado a solo tener actividades en las madrugadas 5 de la mañana 6 de la mañana 7 de la mañana 8 de la mañana y de ahí para adelante nada nada de nada podrías tener una que otra y de milagro te podrías topar con una corvina a las 10 de la mañana a las 11 pero de milagro normalmente es hasta las 8 de la mañana la mayor actividad y yo te recomendaría madrugar si o si 4 de la mañana si es que hay luna 5 de la mañana 4 de la mañana porque a veces ahí está picando con más confianza come con más confianza esto es algo miren el tema de la línea del multifilamento del líder muchos coinciden en que si la línea puede ser visto y más que ser visto a veces el que la línea sea muy gruesa hace vibración en el agua y todo eso hace que la corvina a veces se percate de que está frente a algo que no es normal digamos entonces de día hay más probabilidades de que la línea sea vista si utilizas un fluorocarbono por más que sea fluorocarbono 0.60 o si tu multi está ya tan quemado que se ha puesto blanco ese multi ya es visible dentro del agua un multi blanco quemado es recontra visible dentro del agua pero cuando pescas de noche todo eso ya no es una desventaja porque ya no se ve entonces en las madrugadas 4 o 5 de la mañana normalmente la corvina come come y vas a tener más resultados eso pasa acá en el sur ojo porque me han contado de lugares en donde pica todo el día y yo también estaba en lugares donde pica todo el día pero no acá en el sur de Perú en otras zonas donde el recurso es un poco más cuidado donde no le meten malla no le meten dinamita no lo sobreexplotan entonces la corvina como tiene la confianza de seguir en la orilla se sigue alimentando durante el día entonces tienes opción de seguir pescando al lado durante el día pero eso es en otros lugares entonces va a depender mucho de tu escenario va a depender de qué tanto la sobreexplotan con las redes francisco win saludos desde ecuador saludos francisco saludos desde colombia narvaes de pesca dice ah por cierto algo con respecto a la corvina como mencionaba en anteriores videos el tema este de la corvina es que aquí también hay dos tipos de corvina la corvina que viene de alta mar y que esa corvina es un poco más confiada eso sucede también acá en el sur de Perú pero esos son eventos que pasan al año dos veces tres veces es un cardumen enorme de corvina que viene y se acerca y está comiendo todo el día y todo el día puede seguir teniendo capturas de corvina pero son eventos como digo duran solo suceden dos veces al año tres veces al año y hay que cuidar eso porque esa corvina así como ha entrado se va a alejar para volver a entrar en meses posteriores pero qué sucede acá en Playa Cardones por ejemplo el año pasado entró en diciembre y empezaron a sacar bastante corvina se enteraron los malleros le metieron balsa y en una semana se sacaron siete toneladas de corvina entonces a dónde más se va a ir esa corvina en qué momento va a volver a regresar esa corvina si es que ha quedado corvina que que ha decidido no sé alejarse y quizá regresar más adelante se dan cuenta que esa corvina que sí pudo habernos dado ese gusto de seguir picando todo el día ya la traumamos entonces ya va a buscar otros escenarios dónde dónde hacer eso en un lugar allá en el puente Chaparra sucedió eso en junio del año pasado se acercó el cardume durante todo el mes de junio había picadas durante el día durante la noche un frenesí la gente se alocó fue fue parecía torneo lo bueno fue que no le podían meter malla porque era una playa combinada zonas de traba zonas de piedra con arena entonces como que ahí esa corvina tiende a regresar más que acá entonces son sucesos que hay que cuidar bastante de ahí está la corvina que vive en la zona que ya es un poco más celosa que solo pica en las madrugadas porque ya sabe que durante el día corre mucho riesgo Hans Kalens saludos amigo Elard desde Copiapo Chile te vemos siempre somos los pescadores con ganas eso es muy bonito pescadores con ganas Pedro Solís hola Elard te saluda Pedro Solís estoy esperando el video del campeonato de Punto de Humón si acabando de hacer esta transmisión voy a continuar editando ahí porque recién el día de hoy he venido de celebrar el día del padre entonces amigos para ir terminando ya dejen de hacer comentarios sobre consultas cosas que así acabo de responder las preguntas este video quizás solo dure una hora y media nada más tampoco se desea que se prolongue mucho y ya pueden mandar saludos las preguntas las podemos resolver el día jueves el día jueves vamos a volver a hacer esta transmisión ya ya Elard ¿qué señalas? me recomiendas para empezar y qué tal es el funcionamiento del carrete Shimano 4000FX ese es un es un carrete de la gama media baja de Shimano un poco pesadito pero para su para su precio y para su función normal trabaja fuerte pocos rodamientos pero al final de a cabo trabaja que es al final de a cabo lo que uno se quiere obviamente tienes que cuidarlo un poco más porque al tener pocos rodamientos si tú dejas que entre arena al carrete el carrete ya no va a ser tan tan como se dice tan tan fluido por ejemplo va a ser un poco más tosco entonces tienes que cuidarlo un poco más ¿qué señuelas me recomiendas para empezar? un señuelo que te puede abarcar casi todos los escenarios es el que está inspirado en el en el señuelo IMA 110 MD si es que no puedes comprarte el IMA 110 MD está el el cambra y 110 MD de MGX en Angler está el Bayer de Angler que tiene muy muy hermosos colores en Bayer de Angler está el Solera 110F de Hooks es un señuelo es un modelo de señuelo que se acomoda a bastantes escenarios ¿bien? a menos que tengas un escenario en específico ahí si hay señuelos que resultan más efectivos que otros pero si si empiezas con este señuelo tranquilamente puedes tener resultados series y pasatiempos luego a hilo a series y pasatiempos de nuestro amigo Virgildo dice ah se fueron a hilo Yamil Carazas dice en la rinconada de Chira cae el enguado en la rinconada bueno no sé qué parte será la rinconada de Chira conozco Chira conozco la playa que hay antes de llegar a Chira justo antes de la pared donde todo el mundo cordelea la hornita y si cae el enguado y si me hablas de esa playa que está antes de 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 las peñas de Chira antes caía buen lenguado antes ahí solo que ahora la asociación de malleros no sé si de Puchu o de Camaná construyeron una carretera y y han 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 hecho obviamente sus sus casas ahí y le meten entonces eso ha hecho que se reduzca muchísimo la picada de lenguado en esa playa que hay justo antes de las peñas de Chira pero puedes ir puedes intentar antes picaba más ahí ahora muy poco ya casi al punto de que ya no intentamos imagínate antes nos gustaba ir ahí porque picaba buen lenguado Amol tiene un video en el que saco un lenguadazo de 11 kilos estoy haciendo propaganda Amol y eso fue ahí en Chira un lenguadazo que lo carga en su espalda y se le sacó en su espalda y eso fue ahí en la Chira antes de antes de que los malleros construyan esa esa carretera que les digo y eso eso mató toda esa actividad saludos desde Boston nuestro amigo Douglas 167 Don Erenio saludos y esa banderita de donde es Don Erenio cuando vas a pescar en bote no sé no sé cuando no tengo fecha definida voy a conversar con un amigo que tiene su bote y voy a tratar de persuadirlo para ir a pescar cabrilla cabrillitas yo siempre saco lenguado en playuela chica asegurado dice claro playuela chica en playuela chica se junta muy buen lenguado solo que es pequeño a veces entra buen lenguado grande mientras devolvamos los lenguados pequeños playuela chica nos va a seguir dando lenguado a pesar de que es una pega media plana da lenguado Carlos Enrique Ruiz saludos desde Santiago nuestro amigo Douglas 167 nos acaba de hacer un aporte 5 dólares muchas gracias Douglas espero que estos videos te sirvan bastante saludos para ti para toda tu familia muchas muchas gracias Douglas eternamente agradecido yo te veo bien en todo el directo ah que bueno que requisitos para ser miembro del team el tema del team es un tema más que todo de amistad uno va saliendo constantemente entre amigos algo así y como que le vas cayendo bien digamos a no sé porque salimos si se dan cuenta ustedes Juan Carlos Erick Edi Eduard con algunos salimos más que con otros pero al final y al cabo todo ese es el team Ángel entonces el tema es tener cierta química con ellos y ya ellos mismos van a aceptarte como parte del team el otro el otro team que yo manejo es el team Patreon que es para aquellas personas que nos apoyan económicamente mediante Patreon entonces yo tengo un grupo de Whatsapp en donde cuando organizo alguna salida de pesca y necesito completar el grupo de 3 4 pescadores aviso yo al team disfruta pescar y al team Patreon y con eso completamos la salida de pesca normalmente es así y para comentarles cómo funciona este tema de Patreon la plataforma Patreon es esto patreon.com tú acá en el buscador nos buscas como Edarcha como disfruta pescar vamos a poner ahí ahí también voy a desconectar este tema de la batería y acá es donde si tú deseas puedes aportar con un dólar dos dólares o cinco dólares el que aportes con un dólar más que todo es apoyo al canal casi no te da muchos beneficios solo vas a poder ver los videos antes de que estén públicos en el canal pero lo interesante es que a partir de dos dólares ya formas parte de casi todos los beneficios de Patreon cinco dólares te da los mismos beneficios que dos dólares ojo solo que algunas personas tienen un poco más de poder adquisitivo poder financiero que pueden apoyarnos con cinco dólares y se agradece muchísimo a esas personas que nos apoyan con cinco dólares y se abrió la opción de dos dólares con los mismos beneficios porque hay personas que capaz no tengan la disposición económica de aportar cinco dólares pero sí dos dólares y ambos te dan los beneficios y el principal de ellos es poder formar parte del grupo privado de Whatsapp en donde coordinamos las salidas y vemos obviamente como hay personas de Chile o del norte de Perú a veces no pueden formar parte de las salidas pero por lo menos están al tanto algunos han podido viajar y formar parte de las salidas entonces normalmente formas parte de ese grupo y vas a poder saber a dónde vamos a ir de pesca por ahí yo les mando saludos por sus cumpleaños eso principalmente y el grupo de Whatsapp pues se desarrolla siempre con con carisma no siempre está ahí la la amistad de por medio y eso hace que que sea un grupito bien 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 agradable cuando te compras bote mi papá tenía bote tener un bote es un poco dependiente o sea tienes que vivir ahí en la playa tienes que trabajar ahí en muelle para que te resulte mi papá al final vendió su bote porque justamente era muy atrapante estar ahí pendiente del bote recuerden que en el muelle la gente es brava y te roban combustible te roban el motor te roban víveres varias cosas entonces hasta incluso tendrías que ir a dormir al bote normalmente entonces o lo sacas del muelle y lo tienes en tu casa para lo cual de que te servir tener el bote si lo vas a tener en tu casa entonces como que genera mucha dependencia el tema del bote hay que cuidarlo bastante entonces es por eso que no no tengo un bote no pienso comprar un bote pero si capaz compramos nuestro amigo Erick capaz se compre un Zodiac Dios mediante y si es así pues capaz estemos saliendo en Zodiac en algún momento Claudio Rolando dice Vergara no tengo no entiendo por qué tienen que pedir permiso a las esposas para salir de pescar la línea que se le pide permiso es a la madre dice Claudio a la madre de tus hijos porque cuando estés casado vas a ver cómo no te va a tener bien el almuerzo te lo va a tirar en la cara va a estar con una jeta desde la quijada hasta la frente la esposa hay que tenerlas bien 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 felices para que uno también pueda dormir tranquilo Víctor Fuentes saludos dice desde Iquique tiendas coto secreto dice cumpita tiendas coto secreto ah esa es la tienda coto secreto así se llama la tienda Abraham dice hola cuál es tu nombre mi nombre es Elar Rubén Chacón Zucca Rubén por parte de mi abuelo Rubén quien va a descanse y que desde arriba me guía me ayuda me ayuda bastante me ayuda bastante mi abuelo Elar qué marca de carretes tienen más repuestos en Perú tengo entendido bueno de por sí MGX porque como MGX es de Perú y prácticamente tiene casi todos los repuestos por no decir todos los repuestos de sus carretes esa es una de ahí también tenemos Gangler como hacen mantenimiento y ellos importan los Shimano los carretes Shimano no sé si tengan a su disposición el tema de accesorios pero si tienen a su disposición el tema de los mantenimientos y capaz si llegase a faltar una pieza estoy recontra seguro de que ellos te ayudan a conseguir el tema de las piezas quizás no sea tan rápido como MGX porque MGX ya tienen ahí los repuestos pero de ahí no es tan factible tener los repuestos a la mano en otro tipo de carretes por ejemplo tengo entendido que los carretes que son muy buenos no se consigue tan rápido sus repuestos pero también tienen la ventaja de que es un carrete tan fuerte tan aguerrido que difícilmente malogras un carrete es una con otra lo han hecho tan bien por así decirlo que difícilmente lo malogras a menos que se te caiga del tercer piso de tu casa y se termine por reventar el pick up o el mango ahí si ya fuiste pero mientras realices la pesca en sí es un muy buen carrete el tema de pe ángel andrés roja dice saludos desde venezuela hermano ponte un poco más serio dice pero porque hay que estar felices hay que estar felices la vida es para sonreír la resina epóxica donde se puede comprar en camaná yamil carazas pucha me agarraste yo antes acá en arequipa tenía una tienda que me vendía resina epóxica actualmente acá en arequipa tenemos la tienda pili mili ahí en camaná ¿quién puede? Boris Dongo puede ser en la tienda Bass Hunter pero no sé si la venda de ahí te podría recomendar comprarla online que te hagan envío por ejemplo a la tienda Perú Pesca tengo entendido que vende resina epóxica te podría hacer envío hasta camaná lo que sí te podría decir es lo siguiente con resina epóxica con una tapita así nomás de botella chiquita tienes para resinar a 10 señuelos entonces si es para tu uso personal capaz con medio litro es mucho todavía mucha resina un cuarto sería suficiente para resinar tus señuelos ¿por qué? porque la resina epóxica tiene fecha de vencimiento y cuando tú la abres a partir del sexto mes en adelante esa resina epóxica va a empezar a granularse y cuando tú resines tus señuelos no te vas a dar cuenta ese ratito porque lo vas a resinar liso pero cuando seque le van a salir granitos granitos como los granitos del azúcar así sobre tu señuelo entonces a medida que pase más tiempo más granos le va a salir al inicio se dará un hito dos hitos pero con el transcurrido del tiempo le saldrán más entonces cuando compres resina epóxica procura comprar poca cantidad así es para tu uso personal para que no te suceda eso y después de 6-7 meses vuelve a renovar y comprarte otra no te compres a lo loco medio litro o un litro o si no hazlo pero hazlo entre 4-5 amigos para que se dividan Perú Pesca te puede hacer un envío de eso ah porque mencionaba eso de la cantidad porque yo utilizaba una resina que era muy buena de la marca Silica y lamentablemente Silica ya no vende los potes de 300 mililitros actualmente solo vende de un litro es muy buena pero comprar resina por un litro es demasiado entonces no sé si te si compraras entre 5 amigos te podría salir a cuenta saludo desde Cusco para Angelita Rosales Mariños Richard Sunil se rompió el babero de un 05J algún consejo Ronald Ali Ronald Ali tiene una manera Ronald Ali tiene una manera de crear un babero imagínate creado su babero con fibra de vidrio creo no me acuerdo con qué y ¡pah! le pega imagínate otra cosa es que si se ha roto el babero y aún lo tienes el babero también puedes pegarlo con tris con su linix pero si se ha roto el babero y lo has perdido te recomendaría la tienda de Ronald Ali en hilo y y él te puede colocar el babero a tu 05J lo prácticamente lo fabrica por así decirlo ¿no? entonces si no tienes el número de Ronald Ali acá te te lo paso Ronald Ali tienda de pesca ¿dónde está tu número Ronald? acá está 9823 53 53 93 7 9823 53 93 7 entonces él te puede poner un babero puede fabricarse un babero y así poder ayudarte a a solucionar ese tema con tu 05J con tu 05J eso le pasó a nuestro amigo Eddy allá en Chaparra y allá en Chaparra estaba picando todo con el 05J y se le rompe su babero y después lo hace arreglar con Ronald Ali y normal empezó a nadar normal creo que Ronald no tiene el babero exacto del 05J o sea del Girame 93 pero sí sí te puede solucionar ese problema creo que tiene el modelo de otro babero pero la idea es que al final se siga trabajando tu 05J buenas noches un saludo a los canallas Fishing José Valdivia desde Aricachi de saludos canallas has usado el Bright X8 de Daiwa que te parece frente al Shimano no lo he utilizado la verdad no lo he utilizado llegué a utilizar el Shimano el Shimano el 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 y me quedé con el Kairiki o sea me enamoró tanto el Kairiki que me quedé con el Kairiki ¿por qué? porque este tema de los multis son costositos no son tan económicos como para decir voy a probar este voy a probar este voy a probar este y voy a ver cuál es malo por así decirlo el Kairiki cuesta como 200 soles 300 metros imagino que el Daiwa debe costar igualito y hasta el momento me ha respondido muy bien el Kairiki gracias a la tienda Perú Pesca adquirí el Kairiki 018 de 4 hebras y sigo trabajando con ese me parece muy bueno porque sigue lanzando bien lejos es finito ¿utiliza el líder con el multifilamento de playa? sí sí Hans sí utilizo antes no utilizaba pero tiene sus ventajas siempre el líder y una de las grandes ventajas es que se hace invisible hace invisible y cuando tu multi como indico hace rato cuando tu multi está bien quemado es bien notorio entonces necesitas que tu línea sea invisible y el fluorocarbono o el líder por más que sea de nylon ayuda a que el señuelo se muestre solo sin la línea esa que tense porque al final de cabo uno no sabe si al final de cabo el pez logra ver la línea o no pero cuando el multi está bien quemado y es blanco sí es bien visible entonces de preferencia utilizar líder yo he tenido capturas sin líder ojo varias capturas de cabrilla sin líder corvinas sin líder lenguado sin líder pero en todas esas tenía mi multinormal con su color normal lo del pick up se soluciona abriendo hacia adelante si solo que sabes que sucede con el pick up tiende a girar un poquito eso lo había leído hace rato uno de los comentarios hace rato hace rato ese comentario que está haciendo ahorita dice lo del pick up se soluciona abriendo hacia adelante él habla de lo que yo mencionaba hace rato que el pick up cuando traes un lance fuerte se cierra automáticamente y a veces pierdes líneas si o no y él dice que eso se soluciona abriendo hacia adelante yo imagino que tú te refieres a abrir en qué momento hacia adelante en esta posición o de arriba hacia abajo sería bueno especificar bien esa parte pero a lo que yo y ves que normalmente uno cuando hace un lanzamiento trae el pasa hilos a la altura del dedo agarra la línea y ahí recién abre solo que a veces esto gira de todas maneras un poquito si se dan cuenta gira cuando todo se lance a veces toca el dedo este al pick up y se cierra automáticamente una forma de evitar eso es que no agarres la línea directamente acá sino agarres la línea cuando está más acá abajo por ejemplo acá agarras la línea abres el pick up chamare abres el pick up y cuando gira se queda en esa posición bueno es una contra solo que al momento de querer hacer lances rápidos no estás viendo muchos de esos detalles simplemente agarras abres y lanzas pero si le han encontrado una solución con ese tema de abriendo hacia adelante sería bueno verlo verlo un video para encontrarle esa solución porque es un poco incómodo no poder hacer lances tan fuertes por este tema de la psicosis de que se va a cerrar rápido el pick up saludo desde lima dice nuestro amigo luigino ugaz cuál es tu experiencia con los señuelos scow sinking y twinkle floating de surinoya muchas gracias son dos señuelos totalmente diferentes el twinkle mi mochila de señuelos se han ido a la casa de eddie se han quedado mejor dicho en la casa de eddie y ahí está mi scow incluso ahí está el scow de surinoya está inspirado en el señuelo de duo el guado en el guado ya y como no los tengo acá a la mano voy a tener que mostrarles una figura ya acá está este es el guado cuál es la peculiaridad que tiene el guado de duo es que su paletita tiene un pequeño quiebrecito acá un quiebrecito ese quiebrecito hace que agarre buena profundidad y se aferra a la profundidad vamos a buscar el scow 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 acá está bueno no se aprecia muy bien pero el scow mantiene ese quiebrecito el scow de surinoya es un poquito más gruesita la cabeza la tiene un poquito más gruesita que el guado el guado es un poquito más fino tiene una cabeza un poquito más delgadita pero es el scow estamos hablando que está inspirado en el duo en el duo guado cuál es la ventaja que tiene este señuelo que es bien estable en el lance que trabaja muy bien en aguas poco profundas vamos a bajar un poco la cámara ahí trabaja muy bien en aguas pocas profundas yo he tenido capturas del lenguado justo cuando sentía que el agua la marea baja estaba llegando y tenía poca profundidad ahí es donde utilizaba el guado porque mantiene ese nado esa paleta le ayuda a que se mantenga nadando en esa poca capa de agua me ha dado el lenguado tengo entendido algunos amigos de lima les ha dado corvina pero también en escenarios donde hay poca profundidad inferior a un metro de agua llega bien lejos es sinking es muy buen señor me agrada mucho la verdad me agrada mucho de ahí tenemos el twinkle el twinkle de surinoya que es la pregunta que él hace el twinkle de surinoya a ver dónde está acá está vamos a abrir el twinkle el twinkle de surinoya twinkle 130f está inspirado en el imayodo 130md cuál es la desventaja que tiene el twinkle que tiene un lance no tan lejano como el scope pero está está pensado para otro tipo de escenarios ¿por qué? porque es un señuelo que debido a su paleta agarra buena profundidad y tiene muy buen nado ojo es un señuelo así como mencionaba al al señuelo inspirado en el ima 110 este ima 130 en el que se inspira el twinkle tiene muy buen nado yo he tenido buenas capturas cuál es el tema utilizarlo cuando el pozo está bien cerca a la orilla es letal para pozos que también cerca a la orilla y son más de un metro de profundidad porque agarra rápido profundidad y nada bien 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 ahí en esa en esa profundidad lo interesante es como es un señuelo floating al toque sale a la superficie toca toca traba y sale la superficie agarra buena profundidad pero toca traba sale a la superficie entonces está más diseñado para pozos de orilla para pescar en esas zonas profundas en orilla no te va a llegar a grandes distancias pero va a tener un nado bien errático y bien asesino entonces son dos señores totalmente diferentes el scow un nado un poco más holgado más prolongado pero te llega bien lejos para aguas menos profundas entonces esa es la diferencia ya dice buenas noches agustín dice así nunca hacia atrás no haya él sigue hablando del tema del pick up de hace rato donde está el carrete ay donde está el carrete él sigue mencionando que se abre hacia adelante el tema del pick up como es pero sería bueno que lo muestre en un video dice hacia atrás nunca Alejandro Tapia dice hola fanático de la pesca saludos desde la Serena Chile muy buen aporte tus temas y recomendaciones para la pesca saludos a todos Fernando Acosta Sergio Fernando Acosta saludos Sergio son las 10 y media ya hola Saludos desde Lima una consulta recomendarías el multi daigua 8 hebras no lo he utilizado la verdad no sé si lo recomendaría o no no lo he utilizado si lo llegaría a utilizar ahí recién podría hablar si lo recomiendo no sin embargo así como yo utilizo el Shimano el Kairiki que me parece muy bueno está el Kairiki el Kairiki BT es el que yo utilizo y que es muy bueno el que no es BT ese no es del todo bueno no lo recomendaría por ejemplo en Shimano el Shimano Kairiki que no es BT ese no lo recomendaría me han dicho que el Pitbull por ejemplo es mejor que el Kairiki en Daiba también me han dicho que es mejor que el Kairiki no los he probado la verdad pero mientras no los prueben no podría recomendar ¿algún tip para pescar con pejerrey lenguado con pejerrey algún tip a ver a ver ¿qué tip podría dejarte? porque normalmente ya la mayoría sabe que cuando estás pescando con pejerrey sientes que pica algo y sientes que se traba debes dejarlo comer durante 10 15 segundos ¿no? olvídate de darle el tirón al toque porque si no le vas a arrancar de la boca el pejerrey el lenguado déjalo comer unos 10 segundos segundo muchos dicen que el lenguado pequeño se lastima mucho cuando pescas con pejerrey pero los lenguados pequeños que yo lograba sacar con pejerrey su picada era bien notoria la picada era como la de un borrachito pic 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 y un lenguado grande no te picaba de esa manera no te pica como borrachito el lenguado pequeño sí entonces si vamos a pescar con pejerrey y no queremos lastimar al lenguado pequeño y tú sientas esa picada pic 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 jala recoge rápido evita que el lenguado se trague ese pejerrey porque si no lo vas a lastimar mucho quizás en algún momento lo vengas enganchado pero va a venir de la boquita nada más fácil para desenganchar entonces el lenguado grande te va a hacer una picada un poco más brusca se va a quedar trabado ni bien sientas esa traba deja de recoger automáticamente incluso ábrele el pic acá está el carrete incluso cuando tú sientes que algo se trabó como la picada de un lenguado grande al toque automáticamente abre el pic para que salga línea para que el lenguado no sienta nada de tensión si el lenguado siente algo de tensión en el pejerrey lo va a botar lo va a vomitar entonces ni bien tú sientas que se traba porque quizás el lenguado grande ha picado ábrele el pic cuenta hasta 10 cuenta hasta 15 cierras recoges lento que tenga tensión la línea y le das el tiro para engancharlo si es que es traba se te va a trabar y si es que es lenguado pues ahí ya va a venir a pelear capaz no te pele tanto como con señuelo porque con pejerrey va a tener el anzuelo incrustado acá adentro entre las agallas y le va a doler más con señuelo como lo tiene enganchado de acá de los cachetes va a correr un poco más entonces esa sería mi recomendación con pesca de pejerrey no puedo utilizar pejerreyes chicos nada más no gordos no grandes chicos José Ángel Segovia Palomino dice buenas noches amigo Elar saludos desde Lima Jesús María saludos saludos amigo José Elar top 5 o top 10 de señuelos y colores para lenguado o corvina por separado creo que por temas de tiempo eso lo podríamos dejar para el día jueves porque es hablar de 10 señuelos top 5 en colores todavía podría ir rápidamente a de top 5 está el realis yerbai de duo está el cambra y 120 de mgx vamos a hablar de un señuelo top por cada marca ya que te parece que les parece un señuelo top de mgx el cambra y 120 md de duo el realis yerbai de duo 120 suspending tiene que ser suspending el sinking como que pierde un poco ese nado frenético de shimano me gusta el jirame mino u3 de shimano después en en sugoi me gusta mucho el magnum de sugoi semejante paletas ya tenemos cuatro señuelos de en angler también está el slayer que es similar al magnum de sugoi pero para completar un top 5 que otro señuelo puede utilizar realis el cambra y 120 bueno en surinoya está el chilan assassin de que de que de por si es asesino entonces estamos mencionando un señuelo top por marca no y creo que esos podrían ser en mgx repito otra vez ya en mgx el cambra y 120 md en dúo está el realis ciento el realis gearbike 120 sp tiene que ser suspending ojo en shimano el girando mino u3 de shimano en sugoi el magnum de sugoi en en surinoya el chilan assassin y en angler el el slayer de angler serían alguno de los top 5 de señuelos con respecto a colores procuren utilizar siempre colores naturales ya sea en pejerrey que son lomos verdes sardinas lomos oscuros lomos negros carlos francisco dice estimado el saludo desde moquegua que caña me recomiendas para la modalidad surcasting me agarras ahí con el tema de surcasting porque no practico surcasting te podría recomendar a algunos amigos que si lo hacen busca en facebook a mi amigo ya se me olvidó el nombre el maestro el maestro el maestro como se llama el maestro que vino acá el torneo de cardones ya se me fue el nombre ya se me fue el nombre que que raro pero en surcasting no soy muy bueno no te podía recomendar ni cañas ni carretes mgx tiene cañas para surcasting la black sur pero no sé qué ventajas tendrá con respecto a otras cañas o sea no te puedo hablar de las ventajas y desventajas que tiene pero mgx tiene sus cañas de surcasting tiene carretes de surcasting también pero obviamente hay bastantes modelos y bastantes marcas no puedo explicarte las ventajas saludos desde paraguay nuestro amigo aníbal merina marcial machado le dar saludos desde ancón lima eres uno de los youtubers de pesca más entretenidos y efectivos que he visto te necesito por tu canal siga sigan los éxitos gracias gracias trato de subir videos que tengan capturas hemos tenido videos donde no ha habido capturas y no los subo por respeto para que se entretengan con capturas no al final es un video un canal de pesca en la buena noche saludos desde comas lima me dice wilder entonces amigos ya vamos terminando vamos a leer todos los comentarios un poco rápido saludos desde chile que es barba de chivo por acá no he escuchado esa expresión la barba de chivo es eso del chivo del chivo le cortan su barba y a los anzuelos número número 11 número 12 12 no muy chiquito número 11 le amarran esa barba de chivo y queda voy a buscar ahorita anzuelo barba de chivo voy a mostrarte unas imágenes mira queda más o menos así tienes el anzuelo y tienes la barbita de chivo ahí ¿sí? hay varios modelos así y así algunos incluso le ponen ojitos ¿ven? otros la pintan otros en vez de utilizar la barba de chivo utilizan pluma de gallo de la cola de gallo otros le ponen serpentinas no sé qué cositas así brillantes pero ¿por qué la barba de chivo es efectiva? a ver donde hay una armada ya acá está la armada normalmente mira para la pesca de corvina este es de nuestro amigo Percy pescador utilizan una línea lanzan línea y normalmente tienen como 10 a 20 anzuelitos con barba de chivo cada 3 metros se separan esos anzuelos y la barba de chivo está ahí estática no la recogen como normalmente recogen un señuelo la dejan ahí y dejan que la corriente mueva la barba de chivo entonces la barba de chivo está en su sitio pero tiene este movimiento ondeado entonces hace la apariencia de un pez hace la apariencia de un calamar entonces es por eso que la corvina viene y pica la barba de chivo porque la barba de chivo porque la barba de chivo tiene esa grasita que le permite tener este movimiento holgado a diferencia algunos le ponen el pelo de la muñeca pero el pelo de la muñeca se mantiene así estático entonces no tiene ese movimiento la barba de chivo es muy letal porque tiene ese movimiento con el agua y segundo normalmente a veces le ponen la barba de chivo a las cucharas a las chispas o a los yig pero ahí no funciona del todo la barba de chivo porque cuando tú trabajas un yig normalmente lo recoges al yig o trabajas la cuchara la recoges entonces cuando tú la barba de chivo la vienes recogiendo la barba de chivo en vez de hacer este ondeado como un calamar o como un pez se aprieta y simplemente viene estirado como una cola más nada más entonces es más efectivo cuando está estático con el anzuelo bailando en el agua entonces es bien efectivo para la corbina esa es la barba de chivo amigo amigo Eduardo tapia de chivo y la hacen literalmente una barba de chivo Oscar Oscar Vázquez amigo yo los barberos rotos a los barberos rotos los arreglo con bicarbonato y loctite o la gotita como la llaman primero colocas la gotita en poca cantidad y luego el bicarbonato y ahí te vas dando la forma para Richard para Richard y ahí le vas dando la forma o sea con el bicarbonato lo que lo que no no termino por entender es si tú le creas un babero o le estás pegando el babero que está roto no sé pero cuando ya pierdes el babero sería bueno crear el babero tal como era el original no sé si eso se consigue con lo que tú me estás diciendo pero realmente encontrar esos métodos de arreglar el señuelo si son muy útiles a muchos hemos perdido los baberitos golpeándolos con la peña Andrés Piero dice saludos señores en una salida de pesca con amigos cuando nos encontramos en llena y los lenguados estaban saltando a lo cual mi amigo lanzó y justamente el lenguado saltó y lo atrapó en el aire en serio que hermosa que hermoso eso si hubiera quedado en un video hubiera sido bacán me han contado también que lanzaron un señuelo y justo el lenguado salió y se lo tragó que hermoso hubiera sido bien bacán capturar en video ese lance y esa picada cuenta como róbalo o pescado Andrés ah cuenta como robado o como pescado si ha picado de la boquita es picado pero si lo ha robado de la espalda es robado como saben cuando el señuelo lo engancha de otra parte que no es de la boca lo engancha de la cola del pecho normalmente nosotros decimos que es un pez que ha sido robado que no ha sido picado entonces si lo ha agarrado del lomo o de la espalda ha sido robado obviamente Eduardo Tapia dice cuando dice el youtube de imitación se refiere a señuelos baratos y más alcanzables económicamente para quienes no estamos iniciando en la pesca claro en realidad casi todos los señuelos económicos baratos en Aliexpress están inspirados en señuelos que ya han dado resultados y si pues son económicos obviamente porque porque están hechos con una calidad de material un poco más económico con un suelo más económico y obviamente al no ser la marca reconocido son más baratos y si hay señuelos bien letales que están inspirados en señuelos que son costosos que también son letales y lo vas a encontrar bien efectivo la verdad que si solo que como digo yo no prefiero llamarlos imitaciones yo prefiero llamarlos inspirados muchos están inspirados por ejemplo el full crew es un muy buen señuelo todoterreno y sus inspiraciones o sus imitaciones baratas también son efectivas pero su material es muy frágil cuando pescas en pesca de peña choca con peña y me ha pasado que utilizando una de esas imitaciones nuevecitas rápido se partía el señuelo pero me daba me daba capturas entonces compensa el precio con respecto a la calidad habla el ar buenas noches buenas noches rosmeyer díaz campeón del torneo de cardones carmen aparcana hola el ar buenas noches buenas noches carmen buenas noches alejandro alzagar buenas noches buenas noches en que marea vas a lomas de jesús es verdad que hiciste pago al mar o a la tierra cuando me caí yo hice mi pago o sea yo fui el sacrificio yo voy a marea alta y a marea baja en la mañana en llena o en baja iguales solo que cuando voy en la marea baja en la mañana me gusta porque puede ir al toque a la peña de los bonitos porque cuando está en llena es complicado ir a esa peña de los bonitos porque es un poco peligrosa puede bañar puede cubrir puedes perder algún amigo y como no tomamos con personas que a veces recién están aprendiendo a pescar es un poco complicado que tener el riesgo tan cerca no voy a aumentar la luz mucha luz o se acomoda o se acomoda mejor bueno amigos vamos terminando esto que señuelo me recomiendas para lenguado bueno esa pregunta la hemos respondido pero espero que la hayas podido escuchar uno de ellos es el realis yerba y 120 cp porque mi recomendación serían señuelos que naden muy bien con recogidas muy lentas y uno de esos es el realis muy letal jaimito noel leonardo saludos hola elar que opinas de las cañas dan nano flex pro son buenas para spinning no los he probado no las he visto pero son de 20 a 50 gramos pesan 187 gramos tienen 10 anillas 185 gramos son livianitas son livianas bueno ni tan livianitas pero son livianas en realidad son livianas de 20 a 50 gramos 2 metros 70 me gusta que sean de 2 metros 70 me gusta que sea de 20 a 50 gramos y me gusta que pese 185 gramos también me gusta que tenga 10 anillas oye tiene muy buena muy buenas características esas nano flex de que marca son de su rino ya nano flex de shimano no sé pero tiene buenas características y el p es de 1 a 2.5 también buena buena potencia si las recomendaría con esas características si las recomendaría de ahí otra cosa es probar en el lanzamiento si vibra mucho la puntera que tal es en la picada que tanto resiste al contener una bestia esas son ya cosas que hay que verlos en la práctica Juan Henry Andrade dice consulta en una oportunidad encontré un pozo donde saltaban los lenguados le metí diferentes señuelos y nada fue frustrante en ese caso que se puede hacer o que estrategia emplear irte a otra playa bueno si nos ha pasado que hemos visto salte y salte y salte y no pica muchos no le encuentran todavía la razón a esa a esa situación de por qué el lenguado está saltando y no pica pero si ha pasado a varios incluyéndome me ha pasado que salte y salte y no pica mi recomendación sería moverte a otro punto cercano donde no estés saltando porque no sé algunos dicen que estén en un proceso reproductivo en donde el lenguado a veces está no sé si acortejando o no acortejando a las hembras o entre hembras y machos no sé otros dicen que ya está jugando o solamente se está divirtiendo porque ya comió pero si es bien cierto que es bien complicado atraparlos cuando está saltando imagínate ni con rastro lo sacan ni con pejerrey ni con señuelo es algo frustrante pero mi recomendación sería que pruebes un poquito a un costadito porque a lo mejor por ahí están algunos peces que todavía no o algunos lenguados que todavía no han comido del todo esa sería mi recomendación Elar estaba viendo un tema sobre la visión de los peces y la pérdida de visión a los colores según la profundidad del mar ¿influirá eso en temas de los señuelos? yo considero de que sí sin embargo nosotros que pescamos acá en la orilla no llegamos a superar los 5 metros de profundidad y normalmente cuando uno supera los 5 metros de profundidad se ve afectado este tema de los colores pero casi toda nuestra nuestra orilla los que pescamos en pesca en orilla en playa Belén en playa Cardones en en Loma de Jesús nuestros pozos llegan a ser menos de 5 metros entonces si bien es cierto dicen también que los peces no logran ver los colores no logran distinguir colores no logran distinguir entre un verde y un azul por lo menos en escala de grises si entonces yo considero de que de cierta manera si puede influenciar el color más que todo por sus escalas de grises entonces por ejemplo si estos señores que tienen los costados plateados van a seguir siendo los plateados en playas de orilla porque estamos a 2 metros a 3 metros capaz si estuviéramos hablando de bosones de 10 metros de profundidad capaz ya ni resulte efectivo este brillo de acá capaz simplemente se vea un señuelo negro pero mientras seguíamos pescando en playas de orilla de 2 metros de 3 metros si va a influenciar bastante el tema de los brillos el tema de un señuelo opaco entonces para mi si es importante tener un señuelo que no emita mucho brillo en relación a uno que si lo hace mucha mucha linter entonces yo considero que es más importante jugar con señuelos que brille y con señuelos opacos más que por el tema del color es por el tema de la opacidad hola amigo cuando se hubiera servido el torneo quiero ver cuando saco mi lenguado y se manda estoy editándolo estoy editándolo ahorita va a acabar por eso quiero acabar rápido la transmisión ya para seguir editando porque si no acabo de editar el día de hoy mañana me toca volver a editar un gran saludo desde Chile para todo el team disfruta caminar saludos Eduardo Tapia mister chuna 19 hola saludos desde Tumbes saludos ¿cuál es el de carretes para spinning? entre 3 mil como mínimo y 5 mil como máximo puedes pescar con carretes inferiores a 3 mil pero ya no te entra mucha línea en carretes inferiores a 3 mil necesitas normalmente unos 200 metros de línea entonces en un carretes de 3 mil te entra ¿cuál es la ventaja de un carretes de 3 mil que normalmente son livianos? y entra poca línea el que entre poca línea no es tanto una ventaja no es una desventaja hasta 5 mil ¿por qué? porque normalmente un carretes de 5 mil tiene fuerza te entra un poco más de línea tiene fuerza entonces es para pescar spinning pero en escenarios un poco más complicado donde tienes que contener al pez para que no se vaya a zonas de roca y termine por romper tu línea entonces necesitas contener más el pez necesitas un carrete fuerte un 5 mil te ayuda bastante con bastante línea y una caña también un poco potente también te ayuda para contener a la bestia ¿no? hay capaz un 3 mil no tenga la fuerza suficiente para contener un pez pero el 3 mil pesa menos que el 5 mil por lo tanto el 3 mil es más ideal para playas abiertas para escenarios donde vas donde no tienes traba y el 3 mil es más livianito en cambio el 5 mil es un poquito más pesado en términos generales porque obviamente en carretes que son más costosos tienden a ser más livianos incluso los 4 mil entonces ese es el rango de 3 mil a 5 mil David Villalba saludo desde Arica ¿qué caña y carreta recomiendas para bote de bonitos? ahí si no tengo todavía una recomendación porque no he salido a pescar botes en bonito mucho menos digo a pescar bonito en bote mucho menos pero las cañas cortas en bote siempre van a ser más efectivas ¿por qué? porque cuando te pica un bonito por ejemplo y estás utilizando una caña larga de 2 metros 70 como lo que usamos en orilla el bonito se te va a meter debajo del bote y controlarlo con una caña bien larga es bien complicado capaz si la rompa la caña de 2 metros 70 se te va a meter debajo del bote entonces lo mejor son cañas cortas de 1 metro 60 todavía no tengo estandarizado cuáles son las medidas pero sé que son cañas cortas menores a 2 metros carretes todavía no sé imagino yo que son carretes fuertes potentes quizás sean 6 mil 5 mil no sé pero ya tendría que salir con personas que pesquen así para empezar a agarrar la experiencia en esa modalidad ¿por qué no hubo muchas capturas en el campeonato de punta de bombón? el día anterior estaban saltando los lenguados había bastante pejerrey yo deduzco de que estaban bien satisfechos con el pejerrey que comieron el día anterior incluso durante ese día porque Playa de Cardones tiene lenguado tiene lenguado saludo Celar desde Hilo siempre espero poder conocerte pero no coincido contigo cuando estás por el sur aún no sé eso nos escribe Alexinho Flores Zapata no sé la verdad cuando cuando baja el combustible porque llegar a Hilo ahora ya es toda una odisea familia Manche Romero saludos desde Tacna Fichin a toda la familia Manche el saludo desde Arica Chile a mi esposo Denny Torres saludo para Lisette Calle y para su esposo Denny Torres allá en Arica Chile saludos mi brother desde Miami del chino Guyen 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 saludos chino allá en Miami André Medina y hay oportunidad de que un mortal como yo pueda pescar con el team disfruta pescar claro André escríbeme por Whatsapp se puede coordinar siempre siempre que a veces pueda faltar algún algún cupo en una salida de pesca se puede incluir ahí escríbeme por el Whatsapp al 989778553 989778553 háblele un abrazo desde Lima Edwin Renzo hola espero volver a salir y compartir y pescar de nuevo con ustedes saludos de mi esposa Marcia Edwin el ganador nos goleó esa vez peor que Alemania a Brasil Willy Robles por favor un saludo para mi papá Wilfredo el popular ladrón de guitarras saludos Wilfredo el popular ladrón de guitarras saludos y saludos para tu hijo Willy Robles espero que hayan pasado un bonito día por el día del padre y ya saben que los hijos y los padres siempre tienen que estar juntos saludos saludos y las guitarras hay que dejar de robarlas saludos desde Ensenada Baja California Edgar Castro desde México un gran saludo desde Marcona como te fue con la caña Cinetic me gusta la caña Cinetic me gusta es bien flexible se disfruta bien la pesca se disfruta bien la pelea con el pez me gusta mucho las voy a mandar arreglar ahora que me hace acuerdar tengo que mandar las cañas otra vez para hacerlas arreglar porque he roto la cerámica de la puntera la rompí en un lance que hice me excedí había piedras delante de mí y pop chocó la puntera entré en la piedra y quise levantarla y ya se golpeó la puntera y se rompió la cerámica tengo que mandar arreglar Pili Mini no tiene se le acabó buenas noches dice Oscar Arrieta se acabó caballeros capaz en Perú pesca tengan resina epóxica saludos el arquecolores de Chile en Asacin tienes como los más efectivos en Chile en Asacin cualquiera pero hubo uno que durante mucho tiempo me dio capturas fue ese 05J o ese rosado rosado pero de panza transparente y de lomo transparente a ver dónde está el chileno 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 este de acá este de aquí por mucho tiempo este señor me dio capturas pero ¿saben por qué normalmente algún señor a mí me da capturas? ¿saben por qué? ¿saben cuál es el verdadero secreto? miren algunas tiendas colaboran con nosotros nos brindan señuelos en este caso los señuelos chilenas Asacin llegaron a nosotros gracias a la marca Surinoya y nos dieron un paquete de señuelos pero normalmente uno empieza con un señuelo que te gusta por ejemplo si hablamos del solera a mí me gusta el solera este de acá yo lo utilizo amigos hasta que se marchite hasta que se trabe si el señuelo lamentablemente se me trabe en la primera salida y lo pierdo paso al siguiente el siguiente y trato de buscar siempre colores sardina como les dije ¿no? y lo uso hasta que el señuelo ya no esté ajusta ya con su color y de ahí paso al siguiente entonces eso fue algo que pasó muy interesante con esta chile que no moría el señuelo seguía dando capturas y no se trababa hasta que lo perdí en una traba obviamente y ahí dejé de utilizarlo y pasé al siguiente chile en Asacin entonces normalmente es así como nosotros utilizamos los señuelos que nos dan para probar yo utilizo un señuelo y le doy y le doy y le doy y le doy hasta que se nos trabe por ejemplo ahora estoy utilizando el magnum el magnum de su boy en este color porque ya trabé el que tenía la panza rosada y el lomo rosado y a mí me gusta utilizar panza rosada y lomo rosado pero ya lo trabé entonces teniendo otro magnum lo utilizo ahora estoy utilizando este magnum y capaz este magnum empieza a dar capturas empieza a dar capturas y a veces uno dice pucha ese magnum es asesino bueno es porque lo usamos hasta que se trabe y se pierde si por ahora ve ese magnum lo trabo y lo pierdo en la siguiente salida capaz no lo logran a ver ustedes porque ya lo trabamos ya lo perdimos y pase al siguiente magnum entonces más o menos es la forma como utilizamos los señuelos lo utilizamos hasta que se pierda un señuelo hasta que se trabe hola elar saludos desde Santiago de Chile nos dice nuestro amigo Alejandro Trepiani Angeloni Sergio Ramírez elar buenas noches estoy buscando el Shimano Girame Mino y solo lo consigo en Asia lo voy a pedir de allá estás en Perú o estás en Chile porque acá en Perú hay varias personas que lo traen Mitsuo Sugimoto es uno de ellos Angler la tienda Angler es otro de ellos que trae el Shimano Girame Mino 3 si son muy buenas en Chile no sé Everber Ríos donde vuelas donde vuelas baberos es en Lomas de Jesús en el Pozo Corbinero claro normalmente se rompen los baberos en esas playas que tienen piedra de canto rodado esas piedras chiquititas cuando tu señuelo viene golpeando se pierden estos baberos Alejandro Teppriani Angeloni una consulta amigo como sabes si es mejor usar señuelo duro o usar vinilo o el caballito o solo vas probando claro solo voy probando en realidad depende de la zona si es una peña bien profunda empiezo con una chispa no puede ser la Luli o en este caso la de Tuto Fishing Store probaría porque juego con profundidades si no está picando nada y esos señuelos esas chispas las utilizo para llegar bien lejos si no está picando nada cambio a un vinilo que no me llega tan lejos pero me nada bien frenético cambio un vinilo ya sea de un triple o ya sea de un anzuelo o ya sea de de triples pero utilizo un vinilo pero hago un cambio rotundo porque si no me picó con uno tengo que hacer un cambio rotundo con otro es decir no cambio de chispa estoy utilizando una Luli no cambio por una chispa por otra chispa digamos porque estoy utilizando al fin y al cabo lo mismo cambio por un señuelo totalmente diferente porque a lo mejor están cerca al borde de la peña entonces pongo un vinilo de estos si ya no me pica el vinilo vuelvo a utilizar otro señuelo pesado quizás no sea una chispa quizás sea un yig un yig ya con forma de pez que tenga carita de pez porque recuerden que las chispas no tienen cara de pez tienen la forma nada más el nado esta es la tutofiche entonces ya no me resulta entonces que hago me bajo más a la orilla porque a veces estoy en peña alta me bajo más a la orilla y empiezo a lanzar mino porque si los lanzo desde altura el mino por más que tenga una paleta amplia como el solera me va a salir a la superficie no me va a nadar bien no va a nadar bien entonces me bajo lo más que puedo al borde lanzo un mino y lo trato de traer para nadar a una sola capa entonces más que todo es una especie de prueba y en algún momento pica o pica con la luli o pica con el nilo o pica con el hijo o pica con el mino y a veces resulta que yo estoy probando la luli y el de mi costado eddie o ángel deciden lanzar la cuchara y pico a la cuchara entonces eso es lo bueno que no sabes a qué señor le va a picar y esa es la sorpresa y lo hermoso de la pesca con señor saludo Silvana esperando el video del torneo dice saludo Silvana desde Chile nos escribe Silvana gracias Silvana leo buenos comentarios de los amigos de Chile Carmen Arpacana amigos una manito arriba practico la pesca de lenguado dice Alfredo Loaiza Vásquez creo que Alfredo fue quien nos preguntó el tema de la pesca de orilla hace rato con pejerrey lo malo es cierto que con pejerrey este traga hasta la guata y es un poco probable salvar al pejerrey para devolución es cierto es cierto pero espero que con ese tema de saber identificar la picada de un lenguado pequeño puedan dejar o evitar que el lenguado pequeño siga picando al pejerrey y recoger antes para salvar al lenguado pequeño William Launer hola el arque grosor de multifilamento de multifilamento recomiendas para playa de arena y para peña el líder también varía o es el mismo grosor yo el líder lo recomiendo el mismo grosor para ambos algunos utilizan un líder un poco más delgado 0.30 yo utilizo un 0.50 pero para en multi si para playa de arena te recomendaría un multi 0.16 o 0.18 hay varias marcas yo utilizo el Kairiki de Shimano me gusta me da confianza para lanzar y para pelear pero hay marcas que son económicas y son buenas por ejemplo está el el Monster y el el Hof el Joff no sé cómo se pronuncia que son relativamente económicos y son muy buenos solo que sus sus multi 0.16 0.18 son un poquito más gruesitos de lo normal pero son muy buenos también entonces eso para playa abierta 0.16 0.18 para zona de piedras yo seguiría utilizando un 0.18 o un 0.20 si es que veo que tengo el mar abierto a mi disposición porque si me pica corvina va a correr pero sobre mar abierto no me va a correr hacia piedras pero si yo veo que hay piedrones donde la corvina me va a correr y va a rozar utilizaría de un 0.23 para arriba entonces yo utilizo actualmente mi 0.18 Kairiki 0.18 en zona de piedras en Lomas de Jesús y hasta el momento felizmente no he perdido ninguna captura perdí un bonito miren por utilizar ese Kairiki 0.18 perdí un bonito porque me confié mucho y lo dejé correr dije que corra me voy a divertir un rato con el bonito y el desgrampado corrió hacia mí y corrió hacia una peña de choros y el multi al toque quedó en zig zag zig zag y era un 0.18 y no aguanto se cortó con el choral y ahí se quedó colgando el bendito bonito con el señuelo no colgando en el aire dentro debajo del agua se miraba como era bonito seguía peleando con el señuelo pero con el multi ahí enredado entre los chorales entonces yo decía bendito bonito en qué momento dejé correr no debí haber dejado correr entonces estoy con un multi delgado en zona de peñas tengo que evitar ciertas cosas debí haber evitado que ese bonito corra hacia la zona de peñas debí haber asegurado un poco más el carrito pero un multi que te va a dar confianza quizás sea un 0.20 y un 0.23 vas a perder el lance pero vas a ganar confianza en los roces con las piedras Alfredo Loaiza nos dice lenguado pez cazador se oculta o camufla caza su presa y vuelve a su escondite recién traga y es el momento de activar el freno tensar la línea y clavarlo no es lo que nos recomienda él para la pesca con pejerrey claro en lo que él dice es que hay que dejarlo comer para esperar un ratito que se lo traga hacia el fondo y recién darle el tirón eso es muy cierto pero yo diría que si tú sientes la picada del lenguado pequeño y la sientes como un borrachito no hagas no dejes que que se lo coman jálalo de una vez para poder salvar ese lenguadito pequeño fue un Julio Mantegas Ancaya Melgar dice Melgar Melgar Franchella José Melgar y Mariano Tang ah ya ya ese tema del surcasting no si si a veces me olvidan los nombres para que para el amigo que preguntaba sobre surcasting pueden preguntarle o escribirle a Mariano Tang a José Melgar no conozco a José Melgar pero si a Mariano Tang que son muy buenos en surcasting ellos les pueden decir sobre cañas ventajas de una u otra y de carretes también yo no tengo la experiencia en surcasting como para recomendar o no recomendar o hablar bien o hablar no también de uno u otro modelo Elar de verdad felicidades por el contenido que damos a la espera del video del campeonato muchas gracias barba de chivo es igual al butai dice Elar este fin de semana se realizará el primer campeonato de pesca y muyendo por si te quieres dar una vueltita así es André Herrera empezando el video hablamos un poco del torneo le hicimos su chery que va a ser un torneo gratuito para las personas que quieran inscribirse tienen hasta este viernes 24 de junio ahí empezando el video dejamos la imagen para que puedan inscribirse en el torneo y y participar la participación es el miércoles 29 celebrando las festividades de San Pedro y San Pablo Marcelino Benítez Elar consulta una caña Shimano Monshoot S 100ML qué número de carrete de multifilamento me recomiendas pesca de orilla esa mide 3 metros aproximadamente qué número de carrete ya no sé no se me agarra no he utilizado esa caña sé que es muy buena caña sé que es muy buena caña capaz un carrete liviano pero fuerte no sé de Shimano qué modelos podrían ser a mí se me ocurre así al azar nomás el Daigo Fuego 4000 que es muy livianito es muy livianito pero es bien fuerte puede ser el Daigo Fuego 4000 o el Daigo Fuego 5000 se me ocurre el Stradish de Shimano pero creo que el Stradish ya quedó obsoleto ante tantos modelos nuevos que están saliendo están saliendo el Banfford que son señores costosos también pero podrías combinarlos con esos carretes de gama medias altas el Banfford el Stradix 4000 que son carretes livianos que van de acorde a una caña liviana también Carmen Apacana Elar saludos para mi esposo Oscar Alei a él le gusta ver tus videos de los pescaditos dice saludos se cayó saludos Oscar Alei de parte de tu esposa Carmen Aparcana y de este humilde servidor El Archacón y del todo el team disfruta de pescar saludos 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 pásale muy bonito es siempre bien hermoso mantener la familia unida ¿cómo se llama esa peña donde siempre paras? en muchos videos ese es Loma de Jesús Loma de Jesús que actualmente muchos pescadores la visitan los sábados y domingos hacen cola para ir a pescar ahí pero se llama Loma de Jesús queda al sur de Punta de Bombón al norte de Hilo y tiene actualmente propietario tiene una persona que es dueña de esos terrenos está invirtiendo invierte ahí tiene una lameda tiene un restaurante entonces el acceso está bien trabajadito si estacionas cerca al restaurante tienes que pagar para estacionar tu carro y obviamente es porque ellos han invertido ahí eso algunos les incomoda algunos no pero tiene afuera un letrero en la pista bienvenidos a Loma de Jesús de esa forma te hace identificar Julius dice buenas noches el dar una persona invidente puede practicar la pesca de spinning podría practicar con ayuda pero desde orilla nada más porque es muy peligroso recuerda que las olas en los repuntes salen bruscamente y si te agarra un repunte de los feitos pues es complicado por una persona que no puede ver empeña ni hablar ahí si no no se acerquen ni de vainas porque empeña no tendría que ser orilla y con alguien acompañado siempre con alguien acompañado y yo le recomendaría señuelos pesados para que pueda llegar bien lejos Wilfredo Bozo Wilfredo Bozo nos está haciendo un aporte de 17 soles con 90 muchas gracias Alfredo Bozo saludos para ti para toda tu familia gracias por apoyar el canal haya puesto un gatito es un gatito un zorrito el zorrito rum rum no se gracias Wilfredo Bozo por el apoyo muchas gracias realmente acá mi familia todos te agradecemos porque todo eso ayuda bastante a que el canal se siga desarrollando qué aplicación es buena para pronosticar una buena pesca bueno no utilizo yo alguna aplicación yo utilizo Wisuki pero para para saber si va a estar fuerte la marea en el transcurso de la semana Wisuki pero no sé si tendrá alguna aplicación este es Wisuki y el fin de semana 25 sábado 25 domingo 26 va a estar en un oleaje de 1.5 con una correntada 12 ideal para lenguado para corruina también si es que pasa si es que vas a un punto por donde suele pasar corruina también es ideal por lo menos son días tranquilos no son días en donde la peña va a ser peligrosa lo cual me implica que me puedo arriesgar un poquito en peña metiéndome a peñas donde normalmente a veces caen olas pero quizás no sean olas que me vayan a tumbar Wisuki yo utilizo Wisuki no sé si tendrá algún aplicativo pero Wisuki es la que yo utilizo saludos desde Venezuela muy buen contenido nuestro amigo Reiner Vivas Brito dice Luis Hernán Crisanto saludos desde Santiago de Chile saludos Luis que más nos dicen José Paga dice las picadas al norte de Hilo como Lomas de Jesús solo son las mañanas pero al sur de Hilo es todo el día muy bien José Paga eso es muy bueno porque él lo cuenta desde su experiencia y eso es muy bueno para las personas que son de Hilo por lo menos que sepan que que ahí pica todo el día o por lo menos si estás guerreando durante el día en algún momento te va a picar pero en Lomas de Jesús en la mañana tiene que ser el resto del día no sé hay que ir a sacar la A pasarla él puede repetir los nombres que traen Shimano acá en Perú la tienda Angler la tienda Angler trae todos los modelos de Shimano en Arequipa tenemos a Mitsuo Sugimoto que trae también buenos modelos búscalos en Facebook Angler tiene su tienda virtual te puede hacer envíos normal entonces tienes Mitsuo Sugimoto y Angler Angler lo tengo Mitsuo a ver saludos desde Chile dice nuestro amigo Juan Carlos Glaser Araos Julio Muñoz excelente canal saludos desde Chile saludos estoy en Panamá no dice Sergio Jiménez acá no venden Shimano Girame Mino tampoco tampoco la encontré en las plataformas donde podías comprar por ebay podrías comprar si es que permite obviamente la importación el libre envío porque yo compré señuelos por ebay el Shimano Girame Mino 302 355 yo compré lo compré por ebay entonces en ebay puedes hacer el intento Elizabeth Achaguau Achaiwa Anchaigua Anchaigua saludos desde Villa de El Salvador Lima Perú por mi zona en julio es temporada de pejerrey creo porque ni bien lanzos salen en playa adrena sabes cuáles son las temporadas de pampanitos pucha no sé nunca he pescado pampanito la verdad nunca he pescado pampanito que iba a hacer algo iba a hacer que comentario habían hecho ah en ebay jose peña jose peña el modelito me ha gustado creo que no son señalos tan tan económicos pero 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 si he visto que la marca el modelo tiene buenos señalos miren he buscado ahorita en ebay en ebay para el amigo no sé si en ebay miren he buscado girame mino 3 así nomás girame girame mino 3 y han aparecido estos shimano girame mino 3 125 f la f significa floating es igual de efectivo que el sinking solo que pesa 23 gramos el sinking llega un poquito más lejos nada más pero ambos son igual de efectivos mira el envío es desde japón 75 soles el envío no sé si podrán enviar al país donde estás pero ahí está el girame mino 3 no hay muchos modelos la verdad para escoger solo tienes este de acá si no no tienes no tienes para escoger muchos colores solo este de acá pero ya es un muy buen color también entonces es una opción ya amigos vamos a ir terminando nuestra nuestra querida transmisión si si es que logro terminar de editar unos cuantos videos ahora el jueves repetimos la transmisión si es que no me alcanza el tiempo para editar un par de videos antes esta transmisión la volvemos a hacer el día martes ¿por qué? porque necesito algo de tiempo para editar los videos y transmitir a veces me consume unas 2 3 horas en tu experiencia nos pregunta Jimmy Córdoba caña helius aire de okuma con carrete clash 4000 y multi 016 estaría bien buen equipo para spinning no los he probado pero a ver mira el carrete crash 4000 ya el tamaño de por si me indica que si es bueno para para spinning el multi 016 bueno para spinning en orilla playa de arena sin traba está muy bien ese espesor de multi la caña helius aire de okuma me gustaría saber el tamaño de esa caña y el gramaje de que señuelo a que señuelo lanza de que peso a que peso lanza con eso se redondería hasta el momento el carrete y el multi está bien para playa de orilla si vas a ir a peña ese multi es muy fino tendrías que utilizar un 020 por lo menos 023 juan dice no te has animado a hacer pesca en kayak en un tiempo si pero creo que vamos a comprar el zodiac vamos ya me estoy subiendo el bote eric capaz se compre el zodiac y capaz vayamos ahí cuatro personas pues tienen que saber nadar te veo desde san francisco juan caicho f s f será san francisco o será san fernando yo pienso que san francisco jorge peña dice en peñas peligros un chaleco salvavidas y saga tener cuidados bueno de hecho que si en peña siempre siempre hay que respetar el mar y siempre que uno va a peña tiene que ver formas de por dónde podría salir si por a veces cae al mar hola el ar un saludo desde antofagasta chile tu respuesta se me deja muy claro gracias gracias jazna zuleta por ver los videos ediguailia donde compran los jik para la tienda tres anzuelos de hilo fue quien me ayudó con este tema de los jik para sobre todo con esos jik para en forma de pejerrey que son muy bonitos se han dado cuenta en cambio la tienda Perú Pesca de Rosa Prado también nos nos dio unos jik para pero no eran este tipo de pejerrey estos estaban bien bonitos miren el colorcito pero más que todo es por un gusto del pescador ahí vamos a tapar ven bonito un pejerrey parece siempre pero el jik igual es efectivo por la recogida más que todo solo que a veces a uno le gusta tener esos colorcitos bien 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 maricones saludo desde Venezuela excelente contenido nos 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 reiner vivaz grito william orilla desde lima saludos elar cuando sube nuevos videos quiero ahorita acabar de hacer la transmisión y seguir editando para subir un video a más tardar pasado mañana el del torneo saludos saludos desde españa nos dice manuel campos saludos chavalillo julio muñoz dice saludos desde arauco de chile acá en esta zona hay excelentes playas para pescar has tenido la oportunidad de pescar acá en chile no ahora con la tercera vacuna que ya está insertada en mi cuerpo voy a poder viajar para chile entonces vamos a poder ver nuevos escenarios por allá por chile y amigos así terminamos comentarios carlos chávez nos dice hola edar saludos desde cañete saludos carlos chávez y por último jimmy córdoba nos dice mide 2 metros 90 lanza de 20 a 50 entonces si si la caña pasa tiene la medida y tiene el gramaje para spinning entonces si pasa la combinación que me has dicho entre la caña el carrete y el multi pasa para pesca de orilla para pesca en peña necesita su multi un poco más grueso 0.23 0.20 0.20 si es que no hay traba fuerte si es que hay traba fuerte 0.23 dicen que el señuelo primero pesca al pescador yo estoy recontra seguro que así es pero es un tema de gusto no es como que ir a pescar con un color de polo o una bandana o un gorrito o sea tú te tienes que sentir a gusto con lo que estás pescando y el señuelo es parte de eso el realis es recontra efectivo y puedes tener cualquier realis cualquier realis es efectivo solo que hay que tener los opacos y los que tienen ese costado brillante muchas gracias amigos Esteban Yeren una buena transmisión saludos desde el equipa saludos Esteban cuando una pichanga para darte clases de que de fútbol vamos a jugar contra los masiste fish el torneo de la champions de champions saludos soy aficionado a la pesca en playa Frank Gonzá bueno amigos muchas gracias a aquellas personas que hasta el momento nos estarán viendo en la transmisión saludos para aquellos que lo van a hacer después después porque este video queda grabado en el canal saludos para todos ellos amigos y para ellos están estas transmisiones para los amigos que recién están aprendiendo a pescar con caña y señuelo recuerden que a la semana vamos a procurar hacer una o dos transmisiones dependiendo del tiempo dependiendo también de la disposición más que todo porque estamos editando videos muchas gracias a todos saludos a todos los que nos nos siguen y saludos eternamente a aquellas personas que nos apoyan económicamente durante las transmisiones el día de hoy nos han apoyado algunas personas ya no puedo ver quién es exactamente pero saludos para todos ellos amigos nos vemos en la siguiente aventura y el video que se viene amigos es el del torneo de cardones y después de eso se viene un video donde Edward nos goleó pescando corvinas como siempre esa historia ya es conocida gracias amigos nos vemos después chau 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 Gracias.